no abrimos la caja de charla Milliret Valencia Rojas María Elena Arrieta Elizabeth Charris Rosa Ojeda Marta Puerto Celsa Taborda Sandra Gil Sandra Gil Ok Listo Diurlai Rodríguez Dayan Castellanos Diana Díaz Olga Roldán Listo, ya quedo Olga Roldán María Elena Laverde Gisela Díaz Mónica Pérez Jessica Pajoy Verónica Quintero Diana Velázquez Listo, perfecto Norma Arias Carla Pajoy Víctor Carrantes Lisset Joana Santiago Presente Ok Erika Mendoza María Lisset Porras José Díaz Ok, profe Andrei, perfecto Andrei Castro Ok, Andrei Andrés Salazar Por ahí lo vi Sí, señor Karen Sánchez Verónica Quintero Ah, ok Nos escribió Norma Arias Nos escribió Que está presente Norma Arias Y nos escribió Que está presente Verónica Quintero Profe ¿Se llamó Paola Quintero? ¿O Verónica? Llamé a Llamé a Verónica Y ya voy por Ya voy por aquí Ya voy llegando a Paola Andréa Quintero ¿Sí? Sí, señor Ok Es que me confundió Ok No, es que son dos personas Que tienen pues no Tienen el nuevo apellido Karen Sánchez Natalia Álvarez Presente Ah, Natalia Álvarez Sí está, ok Perfecto Ana Ordóñez Rocío Velázquez Laura Rodríguez Luisa Fernanda Barrios Claudia Moncada Mayerly Sierra Cindy Vargas Jenny Borges Presente Jenny Borges Está presente Ok Anderson Heredio ¿Dónde está? Y Lorena Herrera Presente Listo Perfecto Bueno chicos Entonces Contamos con Contamos con Tres personas Diana Díaz Diana Díaz Presente Bueno chicos Entonces ya les comparto Pantalla Para indicarles Cómo vamos a trabajar Y vamos a leer La siguiente Circular Control X Informes Contables Circular Listo Profe Buenas tardes Tengo problemas Con el sonido Juli Velázquez Listo 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 Bueno chicos Entonces voy a comenzar A compartirles pantalla Para dar inicio Resulta que antes teníamos Un portafolio de evidencias Que veníamos desarrollando Cierto Teníamos una serie de evidencias Donde mirábamos un Excel Antiguamente Y realizábamos unas evidencias Entonces esas evidencias Ya no las vamos a desarrollar Ya no se van a hacer De esa forma Ahora lo que vamos a desarrollar Es lo que nos rige Esta circular Es la circular Año 2021 Dice Bogotá 3 de mayo Técnico laboral Por competencias Auxiliar contable Compensar Asunto Recomendaciones Proyectos laborales 2021 Cordial saludo Buenas tardes Diana Por medio del presente Notifico a todo el cuerpo De instructores Del convenio Compensar Las indicaciones Sobre la modalidad Del proyecto Para los estudiantes Del técnico contable El proyecto El proyecto laboral Y muestra empresarial No son de obligatorio Desarrollo Ni son requisito De certificación En aras de promover El desarrollo De competencias prácticas De los estudiantes En el área contable Todos los instructores Deben desarrollar Las siguientes actividades Durante el horario de clase Lunes a viernes De 6 pm Pues a 9 de la noche Las actividades Serán calificadas Durante la clase Ninguna de las mismas Puede ser asignada Como tarea O trabajo En casa Los estudiantes Que ya realizaron Alguna de estas actividades Podrán aprovechar El desarrollo De las mismas En clase Para verificar Que estén Correctamente resueltas Los estudiantes Que deseen Continuar desarrollando Su muestra empresarial Contarán con asesoría De sus instructores En clase Las únicas actividades Obligatorias En la plataforma Moodle Son las evaluaciones Finales de cada materia Y las actividades Son las siguientes Entonces tenemos Una serie de actividades Que van Por cada módulo Entonces digamos que Tenemos que culminar Son 1, 2, 3, 4 Son 5 módulos Que tenemos que ir desarrollando En la medida En que van pasando las clases Entonces por ejemplo Ahorita yo les voy a dar Una explicación Sobre lo que corresponde A la asignatura A la materia de hoy La parte inicial Y después Vamos a dar Unos 20 minuticos O media horita Para realizar Esta actividad Esta primera actividad Realice mapas conceptuales Sobre los conceptos generales De la contabilidad Como definición Objetivos Ramas Usuarios Y especificación Del marco regulatorio Norma nacional E internacional No yo creo que un poquito más chicos Pero bien a media horita O 40 minutos Les voy a dar Para desarrollar Esa actividad Porque pues no se puede Dejar para la casa No se puede dejar De tarea Entonces tenemos que desarrollarlo Aquí en clase Entonces ¿Qué vamos a hacer? Vamos a realizar mapas conceptuales Sobre La definición Este podría Digamos llegar a ser Ese podría llegar a ser Un mapa conceptual Podríamos hacer dos Uno que sea Lo que es la definición Los objetivos Y las diferentes ramas Que tiene la contabilidad Que pues eso ya lo habíamos visto En la clase anterior Ni siquiera en la laboral En la anterior Y podemos hacer Otro mapa conceptual Que tenga que ver Con lo que son los usuarios Acuerdan que tenemos Usuarios externos Usuarios internos Y la especificación Del marco regulatorio Entonces aquí hablamos De norma nacional Y norma internacional Donde tenemos El decreto 2649 Y donde tenemos Pues las NIF Y las NIC Normas internacionales De información financiera Y normas internacionales De contabilidad ¿Sí? Entonces podemos generar Estos dos mapitas conceptuales Digamos ¿Cómo lo van ustedes? ¿Cicos creen Que en 40 minuticos Está bien? ¿Cierto? ¿Por qué me envían El link? Sí señor Sí Perfecto Listo Bienvenidas a las personas nuevas Cuéntenme por favor Ustedes en qué grupo estaban Y cómo En qué iban ¿Qué vieron? ¿Qué vieron en la clase anterior? ¿Qué nociones tienen En el área contable? Pero en todas las personas nuevas Si quieren comenzar Angie y Lorena Puede ser Buenas tardes Profe Nosotros estábamos En el grupo G3 Con el profe En Germán Sí Pues la verdad También nos tomó Por sorpresa El cambio de Como pues de grupo ¿Qué te podemos decir? Pues estábamos Pues el profesor G3 Como que todos Estábamos viéndolo Pues lo mismo ¿No? O sea Todos los Como los Los grupos Estábamos Viendo Lo Ay Se mordido ¿Cómo es que se llama? ¿Las temáticas dices tú? Sí señor Como que todas las temáticas Estábamos viéndolo Pues lo mismo Pues la verdad Hasta el momento Pues Pues ven Como un poquito Desubicada Porque hay ciertos temas De pronto Que no Que no he entendido mucho Pero pues he estado estudiando Los Pues con los videos Que el profesor Ha dejado Pues en En las evidencias Ok Y qué temas Cuéntame Qué temas Se te dificultan ¿Qué? Pues Como te digo Estamos viéndolo De presupuestos Creo que era Sí Entonces esa parte Sí Todavía no la tengo Como muy Teblara Ah pero Están viendo Presupuestos Sí Pero Contabilidad laboral ¿No? Sí Estamos viendo Contabilidad laboral Pero pues Pero pues El último El último Ya creo que Estábamos viendo Como un taller De eso Si no estoy Más Ok Porque cuando hablamos De presupuesto Ya estamos hablando De lo que son costos Y costos Se refiere a La contabilidad Sí De presupuesto Inventario ¿Sí? Sí Pues No sé Qué habrán visto En ese sentido No te metas Le preguntamos A otra compañera Tuya Y Sí No le escucho bien Qué pena Tienes claro Todo lo que tiene que ver Con registros contables Con elaboración Hicieron elaboración De pronto De estados financieros Balance de prueba De resultados Estada de situación financiera ¿Sólo han visto? Esa parte Creo que sí La verdad es que Lo que le digo Me estoy poniendo San día con los videos Que estamos viendo Ah, ok Ok Pues si de pronto Te quieres poner al día También con los videos Que Con los videos Que yo Pues De mi clase Digamos También lo puedes hacer Sí, señor Si quieres Te puedo Si Si Me parecería bien Sí Si quieres Te puedo compartir El link Del M5 De aquí De G4 Y con eso Entonces También ustedes Pueden ponerse al día Pues la verdad Profe Sí Le agradecería En esa parte Si estoy de acuerdo Sí, mira Este link Que voy a compartir De acá Ahí Es el link Tienes 4 Listo, profe Muchas gracias Tu estabilidad laboral Listo, ¿no? Mucho gusto Gracias Bueno Bueno, sí, señora Otra cosa Cualquiera Que ustedes tengan Me pueden escribir Yo Sí, señor Ahí Lo acabo de compartir Cualquier cosa Que les diga Por ahí Y Bueno Muchas gracias Bueno, sí, señora ¿Quién quiere de pronto De las personas nuevas Continuar Como Indicándome de pronto Que habían visto Para contextualizar Y nosotros Poder identificar Cómo empalmar el tema Buenas noches Hola, buenas noches Hola, profe Buenas noches Mi nombre es Jenny Marzola Borges Estaba en G2 El último tema Que vimos Fue contabilidad laboral Sí Estábamos Y la última clase Que tuvimos Estábamos viendo Cómo liquidar una nómia Vimos estados financieros Balances contables Que más vimos Así que yo me acuerdo O sea que Vieron lo que es No solamente la liquidación Sino que vieron también La contabilización De la nómina Todo lo que son Los costos Los gastos Sí, señor Vimos exactamente Todo eso Y ya cuando Hacíamos la liquidación Que cuando era un costo Cuando era un gasto Cuando entraba Una cuenta Por pagar Por pagar Pues el profe Nos explicó Pues yo lo entendí Y él nos explicó Bien detalladamente La liquidación De nómina Teníamos muchas preguntas Muchas dudas Pero Él ya nos dijo Que ya nos tocaba En otra clase Porque quedamos Con muchas dudas Sobre la liquidación De las De las Ay, ¿cómo se llama? De las incapacidades Entonces Él nos dijo Que eso era En otra clase Y pues que No nos podíamos Profundizar mucho En ese tema Porque Pues nos dijo Que teníamos Que liquidar Hacerle la liquidación De nómina A cinco empleados Pero resulta Que Algunas pusieron Que se incapacitó Por un accidente Laboral El otro Que por una Una incapacidad Por accidente Pues por enfermedad Normal Entonces No supimos Limpiar en ese momento La nómina Porque Pues no sabíamos Cuál era el porcentaje De liquidación Entonces Él nos dijo Que ya creo Que lo veíamos Era en jurídica Sí Es que justamente Esa partecita Pues va en otra clase Más adelante Digamos que ahí Lo que se ve Realmente En la clase anterior Que es laboral Pues lo que tú Estás diciendo Es simplemente Lo que son Las liquidaciones De pronto De horas extra De todo lo que son Pues todo lo que es Deducible La salud La pensión La liquidación De pronto De cesantillas Intereses Prima Vacaciones Cena ICBF Y cada compensación Sí El auxilio de transporte Horas extras Bueno Todo eso Y pues ya lo que es La contabilización Como tal Sí Cuando es un gasto Cuando es un costo El salario Eso también Nos enseñó Entonces Pues sí Hay Como todo Hay Hay vacíos Pero yo creo Que en el camino Los vamos solucionando Cuando sigamos Viendo temas Y despejando Sí Sí Claro 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 que sí Y En la clase Anterior a esa O sea Tú ya tienes Conocimiento De ustedes Ya tienen Conocimiento Del grupo Como tal En cuanto A lo que es Contabilizaciones O sea Vimos el ciclo Contable Vieron el ciclo Contable Ok Y ese ciclo Contable Pero digamos Que o sea Lo practicaron O sea Me refiero Digamos Si yo te pongo A ti de pronto Unas transacciones Se crea la empresa Se compra Se vende mercancía Se paga Tú puedes hacer Las contabilizaciones Como tal Las causaciones Puedes hacer El balance de prueba Y llegar al estado De resultados Y el estado De situación financiera Hicimos uno Con una Pues con una situación De la vía real De un compañero Solo hicimos ese Solo hicimos ese Sí Y Llegamos al Al estado financiero Y al balance de prueba Pero sí En ese tema Sí nos quedaron Bastantes vacíos O por lo menos A mí Sí nos quedaron Muchas cosas Inconclusas Ok Listo Listo No pues la idea Lo que pasa es que En este grupo Yo he procurado Profundizar mucho en eso O sea ¿Qué procuro hacer yo? Correr inicialmente En todo lo que tiene que ver Con Correr inicialmente Con todo lo que tiene que ver Con la clase Como tal Y destinarle Pedacitos de cada clase O al final Ojalá la última clase Para seguir reforzando Todo lo que son Registros contables Registros contables Registros contables Esa ha sido como Eso es lo que Lo que yo he procurado ¿Sí? Nosotros la clase pasada Si ustedes Si de pronto Te quieres incluir En el En el Nuestro G4 En el módulo anterior M5 Ahí la última clase Nosotros desarrollamos Entre la última Y la anterior Desarrollamos Un taller completo Donde se tiene Pues digamos Todo lo que son Cuentas de nómina Creación de empresa Compra de mercancía Pago Ventas de mercancía ¿Sí? Y la validación Como tal de la nómina Hasta llegar finalmente Al estado de situación financiera Y estado de resultados Nosotros En En nuestro En este grupo Hemos hecho Bastantes ejercicios Sobre eso Justamente Sobre todo lo que son Causaciones Hasta llegar al balance De prueba Y pues la verdad Es que la idea Es continuar haciéndolos Veníamos con un nuevo Trabajo De cada uno Desarrollado En el taller Pero ahora Pues a partir De la clase anterior Lo vamos a desarrollar Y lo estamos desarrollando Diferente Yo creo un documento En Excel En la Online En línea Y pues ustedes Lo van alimentando Entonces yo te digo No sé De pronto Angie va a continuar Ahora va a continuar Andrés Ahora continúa José Y así ¿Sí? Entonces Esa es la forma Para que Al final Pues todos tengamos El mismo ejercicio Todos sabemos Cómo desarrollarlo Y si alguien Tiene dudas Pues nos pregunta Listo chicos Entonces Karen Ha estado fallando El internet Bastante Sí Por el tema De la lluvia Me imagino Que ha estado Bastante mal Y lo mismo Lo mismo Mónica Pérez Listo chicos Entonces No siendo más Les digo Entonces Este es el primer Tallercito Que vamos a desarrollar Yo voy a hacer Ahorita un Excel Y voy haciendo Un check De lo que De lo que Ya vamos haciendo Para que no se nos vaya A quedar nada Por fuera Sí señora Profe Qué pena Este archivo No lo puedes enviar Al correo Por favor Déjame Yo pregunto Si se puede enviar Listo Porque creo Creo que no Pero tendríamos Que ver Profe El que nos ha enviado Antes Ya no funcionaría O sea Ya las actividades No No Las actividades No Ahora las que Las actividades Que vamos a desarrollar Son estas Aunque pues Digamos que Como les digo Ustedes como siempre Lo han visto Mi idea es Que desarrollemos Esas actividades Obviamente Porque es lo que Nos exige el instituto Pero también Seguir desarrollando No dejar de lado Nuestra parte práctica Que yo considero Que ha sido Fundamental Para que ustedes Despejen dudas Y aprendan muchísimo Pues yo siento Yo siento Que ha sido Muy provechoso El tema Pues lo siento Así de esa manera Sí, señora Es verdad Profuna pregunta Señora Bueno Con respecto A las actividades Que vamos a hacer hoy O sea Tengo entendido Entonces Vamos a desarrollar Las actividades En base a lo de Nuestro Nacer y empresarial ¿Cómo es que se llama? El proyecto Que tenemos que realizar ¿El proyecto? Sí, sí, señora Mira Es que de hecho Justamente Justamente aquí está Mira Recomendaciones Proyectos laborales Sí, señora Pero entonces Una pregunta A mí me han enviado Como unas actividades A realizar Esas no se van a realizar ya ¿Cuáles actividades Has hecho? Es que me enviaron Un correo Bueno Pues cuando yo envié El formulario Me volvieron un formulario Donde pues hacía Que tocaba hacer Ciertas actividades Son las mismas Ah, ok Las actividades iniciales Digamos que eran Una serie de talleres ¿Sí? Eran talleres Y era un formato Que estaba en Excel ¿Verdad? Sí, señor Ah, ok Mira, te lo muestro Creería que debe ser Este mismo Ya te muestro Esperame un segundo G4 Está viendo mi pantalla Ahí, ¿cierto? Sí ¿Este? Creo que sí Creo que sí Creo que sí Creo que sí Era eso Espérame El risotto Mientras tanto De pronto Hay personas Hay más personas nuevas Tenemos más personas nuevas A ver quién yo Ya me identifique por acá Norma ¿Alguien más de pronto Que quiera hablar? ¿Nuevos? Profe, buenas noches Muy buenas noches Qué pena Es que tengo problemas Con el internet Y estoy un poco perdida Me acabo de conectar No sé si me puedes Brindar información Sobre lo que estás hablando Ah, ok Claro que sí ¿Tú eres nueva? No Nueva no En este grupo Dayan Lorena Dayan Lorena Ah, ok, ok, ok Listo No, nada Mira, les estaba diciendo Que este Este Excel que hemos venido manejando Que es donde teníamos Nuestras actividades Ya no lo vamos a seguir manejando Y lo que vamos a manejar ahora Es otra serie de actividades distintas Es otra serie de actividades distintas Que están desarrolladas En esta circular Y pues digamos que La tarea inicial Con la que vamos a iniciar El día de hoy Pues valga la redundancia Es Esta que estaba acá Dice realice mapas conceptuales Vamos a hacer dos mapitas conceptuales Uno con lo que es la definición Los objetivos Y las ramas De la contabilidad Y la otra Que tiene que ver Con los usuarios Pues externos E internos Y las especificaciones De los marcos regulatorios O sea, las NIF Y el decreto 2649 Cuando estamos hablando De norma nacional ¿Sí? Listo Entonces les voy a dar Dijimos que les vamos a dar Como unos 40 Más o menos unos 40 minuticos O sea que vamos a tratar de Vamos a tratar de trabajar Hasta las 8 y 5 De 8 y 5 A 8 y 20 Vamos a receso Y de 8 y 20 a 9 Trabajamos En el taller En los mapas Quienes ya lo tengan De pronto desarrollado O si de pronto Alguien termina Más rápido Y tienen dudas De clases anteriores Sobre todo Las personas nuevas O pues obviamente También las personas Que ya vienen conmigo Ya pues desde hace tiempo También ¿Listo? Entonces pues nada chicos Comencemos ahora sí Entonces como les decía Un nuevo módulo Se llama Informes contables Y dice lo siguiente Dice Si la contabilidad Es la ciencia o técnica ¿Alguien me iba a decir algo? Vi que abrieron el micrófono Sí profe Qué pena interrumpirlo Profe Podemos hacer eso Es que vean Yo soy O sea Me complica mucho Hacer como mapas conceptuales Entonces lo puedo hacer En el cuaderno Y tomo una fotito Y lo subo O toca hacerlo Sí, sí, sí Pues ojalá Ojalá que fuera en computador Para que se vea De pronto Más uniforme el tema Pero pues bueno Sí, si tú lo haces Pues así bien organizadito De pronto Con unas Digamos Línecitas Y colorcitos Ojalá Bueno bien organizadito Sí, claro No hay problema Pero me puede hacer Una pregunta Señora Bueno Entonces la evidencia Bueno El portafolio como tal Ya no se va a entregar A final Del Pues del curso Por decirlo así No, no señora Lo que vamos a desarrollar Ahora Son estas Estas nuevas Actividades Ustedes ¿Tú qué estabas haciendo? Digamos Pues o sea Como no solamente Vemos No solamente Tenemos clases Con usted Sino con Otro profesor Creo que es Eduardo Creo No me acuerdo Entonces Pues también Tenemos evidencias Bueno Sí Para agregar Para el portafolio Pero entonces Si no No se van a entregar O sea Ya no hay portafolio Ok Pues el portafolio No es obligatorio Según esta circular Mira Según lo que dice acá Tal cual La muestra empresarial Y el proyecto empresarial O proyecto laboral Perdón No son de obligatorio Desarrollo Ni son requisito De certificación Dice acá Los estudiantes Que deseen Continuar Con el desarrollo De la muestra Empresarial Contarán con Asesoría De sus instructores De clases Si tú quieres Continuar Pues puedes Continuar Al mismo tiempo Podemos desarrollar Las actividades Que Que hemos Que vamos a comenzar A desarrollar Que son Estas que les estoy Mostrando acá Que son estas Si tú quieres Continuar Con 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 tu muestra Empresarial Y lo que venías Desarrollando También puedes hacerlo No hay ningún problema Y pues obviamente Vas a contar Con la asesoría Necesaria Pero entonces Para el proyecto Laboral Pues eso Es el requisito Pues en vez De las prácticas ¿No? Sí, claro Tú no cuentas Con prácticas ¿Verdad? No O sea Yo pues Opté Pues Por el Proyecto Laboral Pero pues Ahí dice Que no se hace Proyecto Laboral O muestra Empresarial Si uno No quiere Bueno Sí, pues Digamos que Ahora lo que Vamos a desarrollar Digamos que Digamos que El reemplazo De 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 esa opción Son estos Talleres Que estamos Viendo acá Pero entonces Los que También Hacen Homologación También Pasarían Pasarían Eso Por Pues Por Las prácticas O Ah, ok O sea Es decir Quienes ya cuentan Con certificación De experiencia Laboral Sí, o sea Pues es que Como Al principio Nos dijeron Que Pues que Un requisito Para Pues para Obtener la Certificación Sería O hacer Proyecto Laboral O La Bueno O Este De la Homologación Entonces Pues Estoy un poco Un día Si al final Nos van a pedir Bueno A los que Tienen A los que Tienen La Homologación O a los que Tienen Proyecto Laboral Al final Nos van a Pedir Eso Ok Déjame Déjame Entonces Yo les Confirmo Yo les Confirmo El miércoles Déjame Yo les Confirmo El miércoles Tal cual Todas Esas Preguntas Que me Están Diciendo Yo el Miércoles Confirmo De una Consulta Señora Pero Igual Nosotros Seremos Subiendo Las Evidencias Al Drive De las Actividades Sí Claro También Claro Es que Todo De su Cuenta Sí Señora Todo Es necesario Tanto Las Actividades Que Tienen El Drive Y Ahora Pues Digamos Estas Actividades Que Son Lo Que Yo Les Estoy mostrando Que Es la Actividad Proyecto Ah Perfecto Listo Profe Te Agrade Es que Siento Que Eso Es lo Del Portafolio No Profe Pues Digamos Que Es que Lo Que Ella Nos Está Hablando Acerca Del Drive Es Justamente El Portafolio Sí Y Pues Digamos Que Al Mismo Tiempo Con El Portafolio Lo Que Vamos A Ir Desarrollando Son Estas Actividades Que Tenemos Acá Sí Y Las Vamos A Ir Desarrollando En La Misma Clase Eso Se Sigue Subiendo Al Drive Dime Angie Lo que yo entiendo en este momento lo que usted está dando a entender es que se van a desarrollar esas actividades que usted está diciendo que son las que en este momento se van a resaltar como importantes Estas actividades de proyectos Sí señora que es esto que está acá en la circular que les estoy leyendo exactamente Y entonces lo que tenemos en el Drive o la carpeta de evidencias como nos había explicado el otro profesor en este momento no son tan importantes como lo que es este tema que vamos a ver Este tema es supremamente importante porque esto es lo que realmente va a permitir exactamente la certificación y tenemos que tenerlas absolutamente todas desde este que es el módulo 6 hasta el 10 Entonces esas actividades son las con las que en sí nos vamos a certificar Exactamente sí señora Profe otra preguntita Señora ¿Su mercenio nos puede enviar esa circular? Déjame yo pregunto y si algo se las envío el miércoles ¿Listo? Bueno vale profe Profe o sea que por ahora tenemos que hacer los mapas conceptuales de las ramas de la contabilidad y que más Sí señora ahorita les voy a indicar el taller como tal ¿Listo? Ah bueno profe Vamos a hacer dos mapas conceptuales Uno que tiene que ver con la definición objetivos y ramas de la contabilidad Y el otro que sería usuarios y lo que es el marco regulatorio nacional e internacional Profe una pregunta Eso o sea digamos al terminar la clase Dime André Al terminar la clase Digamos eso se cargaría de una vez al drive o cómo se va a manejar lo de las actividades Bueno en cuanto a cargarlos al drive déjame yo lo pregunto como les digo y el miércoles les informo si lo vamos a manejar con un drive aparte o un mecanismo aparte o lo complementamos ¿Listo? Déjame yo les pregunto eso y entonces el miércoles les doy la respuesta Vale profe gracias Bueno Eh profe que pena es que si lo que le iba a decir lo que pasa es que esa guía que usted está diciendo es la misma que a mí me enviaron al momento de hacer pues supuestamente mi proyecto laboral Entonces Ah Si alguno de mis compañeros la quiere pronto se la puedo enviar o sea se la puedo poner ahí en mi correo Es porque exactamente es lo mismo por eso yo preguntaba si eran las mismas actividades Ok listo si dale igual yo el miércoles va a preguntar yo creo que si digo no no habría problema y el miércoles se las se las envío El cual es lo que vamos a hacer claro que si Realice mapa conceptual sobre los conceptos generales de la contabilidad como definición objetivos ramas ese sería uno y el otro vamos a hacerlo sobre usuarios y especificaciones del marco regulatorio nacional e internacional Bueno Entonces chicos ahora si les decía acerca de este nuevo módulo que son informes contables Dice si la contabilidad es la ciencia o técnica encargada de obtener, clasificar, procesar, analizar e interpretar de forma sistemática la información original en la ejecución de la actividad económica Con el propósito de suministrar información financiera útil Entonces como esta ciencia permite llegar a resultados concretos mediante el análisis de actividades diarias de una empresa Ahí nos está dando digamos uno de los objetivos que tiene la información o la contabilidad que es generar información que muestre las actividades comerciales y financieras que tiene una empresa Entonces es una información que se organiza se organiza se clasifica se resume y al final pues digamos que se da la presentación a los diferentes usuarios que tiene la empresa Pueden ser estos externos o internos ¿Listo? Resulta que la contabilidad tiene varios enfoques Uno de esos enfoques es el enfoque gerencial ¿Sí? Ese enfoque gerencial digamos que tenemos dos tipos de informes Informes digamos de lo que son en ámbito general o de simplemente que tiene que ver digamos con los diferentes usuarios internos y externos ¿Sí? Estamos hablando digamos que el interés no es particular de solamente unos usuarios sino en general Y eso son digamos o estaríamos hablando de los estados financieros de propósito general ¿Qué son? ¿Cuáles? ¿Alguien de pronto lo tiene claro? ¿Ustedes tienen idea? ¿Alguien sabe cuáles son los estados financieros de propósito general? ¿O nadie? ¿No? Bueno ¿No? Resulta que tenemos Tenemos estados financieros de propósito general como El estado de resultados El estado de situación financiera Que es los dos que hemos visto principalmente El estado de cambios en el patrimonio Ese no lo hemos visto pero digamos que da cuenta De todos los movimientos o las transacciones que se han hecho dentro O que se hacen dentro del patrimonio como tal de la empresa Propiamente dentro del patrimonio Tendríamos estado de flujo de efectivo ¿Cierto? Y pues digamos que tenemos unas notas A los estados financieros Esas notas a los estados financieros Pues digamos que nos permiten Tener mayor claridad de cada una de las De las cuentas Pues que se tienen al interior de la De esos mismos estados financieros ¿Sí? Entonces por ejemplo Digamos que tiene la cuenta de clientes Entonces la cuenta de clientes Se obtiene una nota donde se dice El porcentaje de recaudo de la cartera O sea es decir el porcentaje del total de los clientes De la cuenta de clientes digamos vamos a decir Un millón de pesos Entonces dice una nota lo siguiente Del 100% del recaudo El 30% está digamos para un cobro o un recaudo A 30 días El otro 50% está de 30 a 60 días Y el restante está a más de 90 días Un ejemplo ¿Sí? Entonces digamos que todo este tipo de información Adicional Todo este tipo de información que nos permite Entender de mejor forma Todo lo que son los estados financieros Cuenta por cuenta Rubro por rubro Pues nos permite tener una mejor Un mejor entendimiento de los estados financieros Estos estados financieros de propósito general Digamos que la concepción O la idea inicial Es que puedan ser leídos Por cualquier persona Que tenga obviamente ciertos conocimientos contables ¿Sí? A diferencia de Otros estados financieros Que se llaman estados financieros De propósito específico ¿Qué se les ocurre a ustedes Que de pronto podría llegar a ser un estado Un estado financiero de propósito específico? ¿Alguien podría llegar a imaginarse ¿Qué podría llegar a ser? Sí, profe Yo creo que, por ejemplo Los que se le presentan Por ejemplo A los que A los gerentes de la empresa Pues como para toma de decisiones O para A los bancos También son específicos Para el banco Se le da otra información Eso es como lo específico No Sí, muy bien ¿Un balance general? ¿El qué? Perdóname ¿Un balance general? No Por ejemplo El balance general Ah, bueno Espérame ¿Quién me está hablando? Perdóname ¿Quién dijo balance general? Yo, Angie Ok ¿Ustedes en el curso que estaban ¿Lo conocían como balance general? ¿O lo conocían como estado de situación financiera? Pues lo vimos como estado de estado financiero Pero entonces Como dicen que son varias clases De estado financiero Pues pensé que De pronto era también Un balance general O un estado de resultados Ok Es que el que tú dices Que se llama Balance general Es el mismo estado De situación financiera ¿Sí? Entonces pues para tenerlo muy presente Cuando uno habla de estado De situación financiera Es el mismo balance general Solamente que cuando hablamos De balance general Estamos teniendo en cuenta Una norma nacional Cuando estamos hablando De estado de situación financiera Estamos hablando De norma internacional ¿Listo? Para que me tengas muy presente Este tipo de En estados financieros Como les estoy diciendo El estado de resultados El estado de situación financiera Que es el mismo balance general El estado de flujos de efectivo ¿Sí? En el estado de cambios En el patrimonio Y las notas A los estados financieros Corresponde a estados financieros De propósito general ¿Sí? Son estados financieros Que digamos Pueden ser usados Vistos Analizados Por cualquier persona Si uno por ejemplo Se mete No sea la página De Bancolombia Uno puede llegar A encontrar Digamos Metámonos Sacamos el ejercicio Por ejemplo Busquemos estados financieros Estados financieros Bancolombia 2020 Estados financieros Vamos a ver si acá los encontramos Y no solamente De Bancolombia Uno puede buscar Cualquier cantidad De empresas Y pues Digamos que En teoría Cuando las empresas Son Digamos Abiertas al público Son de interés General Porque Cualquier movimiento Que realicen O digamos Que su misma información Es de interés público ¿Sí? Porque muchas personas Pues digamos Que ¿Para qué a uno Le podría llegar Interesar Un estado financiero De Bancolombia Si uno quisiera leerlo Si uno quisiera mirarlo Pues Si uno tiene Inversiones ahí En el banco Si uno tiene De pronto Abierta una fiducia Si uno tiene De pronto Depositado Dinero Gran cantidad De dinero En una cuenta De ahorros Y demás Pues a uno le interesa Saber Cómo se mueve El banco financieramente Para saber Pues obviamente Que Tenga La capacidad Suficiente De perdurar En el tiempo Y que de pronto No esté comenzando A tener problemas De liquidez ¿Saben de pronto Si claramente Las personas nuevas Saben a qué Me refiero Cuando tenemos Problemas de liquidez O de pronto No, no, no ¿Qué dice Sanji? De pronto Jenny ¿No? Bueno Y profe Es cuando una empresa Tiene Problemas Para afrontar Como sus deudas A corto plazo Exactamente Sí señora Cuando Su Flujo De efectivo No Digamos No tiene La capacidad Suficiente Para poder Pagar sus obligaciones A corto plazo Teniendo en cuenta Pues sus activos De corto plazo O activos corrientes Entonces acá tenemos Estados financieros 2020-2019 ¿Por qué 2020-2019? Porque estos estados financieros Son comparativos ¿Sí? Para indicar Evaluar Pues el comportamiento Financiero Pues de De los dos años ¿Sí? Aquí por ejemplo Lo que vamos a tener Bien acá tenemos El estado De situación financiera Diciembre 31 de 2020 Diciembre 31 de 2019 Esto está expresado En millones de pesos Colombianos Entonces Aquí estaríamos hablando De 13 billones de pesos ¿Listo? Y 14 billones ¿Listo? Porque está expresado En millones de pesos Entonces acá ¿Qué tenemos? Por ejemplo Tenemos activo Efectivo Y equivalentes Al efectivo ¿Sí? Tenemos Cuando hablamos Digamos De lo que es Son los estados financieros De un banco Es necesario Digamos decir Que Todo lo que Las personas Depositan En cuentas de ahorro O cuentas corrientes Para el banco Son deuda Es su pasivo Son las deudas ¿Sí? Entonces toda la platica Que nosotros tenemos En nuestra cuenta de ahorros Depositada En un banco específico Para ese banco Será una deuda Para ese banco Es un pasivo ¿Sí? Porque en cualquier momento La persona lo puede solicitar Lo puede requerir Y hace pues simplemente El retiro del dinero ¿Cuáles serán entonces De pronto Los activos? Son todos los créditos Que tiene La empresa Que tiene Las diferentes personas En el banco ¿Sí? Son los productos Mediante los cuales Ellos obtienen sus ingresos ¿Qué cuáles van a ser Sus ingresos? Los intereses Que cada uno de nosotros Pagamos cuando compramos Con tarjeta de crédito Cuando adquirimos Un crédito de libre inversión Cuando adquirimos Un crédito de vivienda ¿Sí? Entonces todo esto Serán entonces Activos Tenemos acá la cartera Acá tenemos la cartera Es decir Las cuentas por cobrar Un total de activos Miren propiedades de inversión Equipo Inversiones subsidiarias Es decir Subsidiaria Son Empresas que están Adscritas O vinculadas A El grupo Bancolombia ¿Sí? Aquí estamos hablando De Estados financieros Espérenme Si estamos acá Ah sí Bueno aquí no está No está como tal el título Pero aquí estamos en la página Grupo Bancolombia ¿Listo? No estamos hablando Solamente del banco Sino como tal Del grupo financiero Del grupo económico Ah miren Aquí está Banco Aquí Bancolombia S.A. Y vamos a mirar ¿Qué más tenemos acá? Bueno aquí tenemos Como les decía Acá tenemos El estado financiero Tenemos los activos Tenemos los diferentes pasivos ¿Sí? Y tenemos el patrimonio Listo ¿Quiénes firman Un estado Financiero? Miren Acá está El representante legal El contador público Y el revisor fiscal ¿Listo? Principalmente Acá tenemos El representante legal El mismo contador público Y revisor fiscal Pero de Esta partecita Que estamos hablando acá Que son estados financieros 2020 2019 Pero entonces aquí Ya van Separados Bueno Acá tenemos El estado De resultados ¿Sí? 2020 2019 Entonces tenemos Acá comienza Digamos Todo lo que corresponde A la utilidad neta Esta es otra forma Digamos De presentar El estado financiero ¿Sí? Total resultado integral Acá tenemos Aquí digamos Que hubo una pérdida En el año 2020 ¿Sí? Resultado neto Impuesto Y total resultado integral 952 mil Esto estamos hablando De expresado En millones de pesos Colombianos Entonces acá El banco Bancolombia En el año 2020 Tuvo un resultado final Una utilidad final De 952 mil millones de pesos ¿Listo? Estado de cambios en el patrimonio Aquí era el otro estado financiero De propósito general Que yo les estaba diciendo a ustedes Estado de cambios en el patrimonio Entonces acá vamos a tener Las diferentes cuentas ¿Sí? Que están acá Diferentes cuentas Que se tienen dentro del estado De Cambios en el patrimonio Pues Y si estamos hablando Del estado de situación financiera Estamos hablando del patrimonio Es decir El dinero de los accionistas Tenemos capital social Prima en colocación de acciones ¿Se acuerdan cuando yo les decía Prima en colocación de acciones? Que es cuando las acciones En el momento De su comercialización Se venden por un valor superior O por encima De su valor nominal ¿Se acuerdan que yo les decía Que teníamos valor nominal Valor de mercado Y esa diferencia Entre el valor nominal Y el valor de mercado Da una prima en colocación de acciones ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso chicos? Más o menos profe ¿Más o menos? ¿Se acuerdan que cuando Cuando vimos bonos Cuando vimos acciones Mecanismos de... Sí Cuando sus acciones Se ponen más tentativas En el mercado Suben de precio Exactamente Cuando suben de precio Entonces cuando suben de precio Tenemos una prima en colocación De acciones No sé si eso lo hayan visto En los otros grupitos Si no me dicen Entonces prima en colocación De acciones Tenemos las reservas Acuérdense que tenemos Diferentes tipos de reservas Reservas legales Estatutarias ¿Sí? Y instrumentos financieros Estos son otros mecanismos Digamos diferentes Ajuste a la aplicación Primera vez de NIF Ok Resulta que cuando Cuando se realiza el cambio El cambio de norma nacional A norma internacional Pues hay ciertas variaciones Por el tema Digamos de De adaptación Desde lo que son las políticas Y las estimaciones contables Eso no lo hemos visto ¿Visto? Eso se ve más adelantico Resulta que existen ciertas políticas Como por ejemplo Yo voy a decir que No sé Algo sencillo Que mi inventario Lo voy a manejar O lo voy a valorar Digamos por un método periódico O por un método permanente ¿Sí? Entonces digamos ¿Sí se acuerdan de los diferentes sistemas? Periódico y permanente En inventarios ¿Se acuerdan que lo vimos Cuando vimos Kardex? Sí, desde Kardex Sí, profesor Sí, señor Ok Listo Entonces cuando tenemos Digamos que vamos a decir Vamos a realizar la valoración A través de No sé Método Permanente Un ejemplo ¿Sí? Acuérdense que el periódico El periódico es en el que En el que tenemos Partimos de un inventario inicial Tenemos unas compras Tenemos un inventario disponible Para la venta Tenemos unas ventas Perdón Tenemos un inventario final Y cuando se hace el conteo ¿Cierto? Tenemos un inventario final Al final de cada mes ¿Sí? Y pues digamos que Esa resta Entre ese inventario disponible Y el inventario final Pues nos dará nuestro costo de ventas ¿Se acuerdan? Que ese era el método El método periódico Y cuando estamos hablando Del método permanente Es cuando utilizamos el Kardex Entonces Decir Vamos a utilizar el método periódico O vamos a utilizar el método permanente Es la política De valoración de inventarios Ahora Cuando ya tenemos una política establecida Ya se entra a evaluar Algo que se llama la estimación ¿Sí? Entonces una cosa son las políticas Y otra son las estimaciones contables Entonces las políticas Y las estimaciones Al ser diferentes Y digamos que según Por normatividad nacional Y normatividad internacional Al tener ciertas variaciones En la adaptación Pues eso genera Unas diferencias ¿Sí? Unas diferencias Pues digamos Económicas Y esas diferencias Son las que está Viéndose acá Unos ajustes En la aplicación Por primera vez De las normas internacionales De información financiera Aquí habla acerca De beneficios a empleados Superávit por método De participación patrimonial Eso es algo Que no hemos visto Total Otro resultado integral Y al final Se tienen Unas utilidades retenidas ¿Sí? Y bueno Aquí cuando estamos hablando Del resultado integral Estamos hablando De todo lo que es El 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 resultado Como tal Del periodo ¿Sí? Esto es lo que nosotros Conocemos Como Resultado ¿Cómo lo llamamos nosotros? Utilidad del ejercicio Utilidad del ejercicio Esto es exactamente Lo mismo Solamente que aquí Se refiere integral Porque pues digamos Que Bancolomia no está sola Y tiene una cantidad Digamos de De pequeños Pequeñas empresas Pequeñas filiales Que están adscritas Al grupo como tal Por eso se refiere aquí Al resultado integral Neto ¿Sí? Aquí tenemos Las utilidades retenidas Que son todas las utilidades De ejercicios anteriores Que no han sido Distribuidas Esas utilidades Entre los accionistas Y aquí pues tendremos El total del patrimonio Y aquí lo que permite Es identificar Las variaciones Las variaciones De De dónde aumenta De dónde disminuye Si hubo Si hubo de pronto Una repartición No sé De utilidades O si de pronto Se generó Una reserva O si se Colocaron acciones Y demás Entonces acá se van teniendo Y aquí va diciendo Para pagar un dividendo Correspondiente A ta 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 Y aquí tiene Va teniendo los valores Ah miren Que aquí De las utilidades retenidas Salieron De estos 3 millones Que habían acá Salieron Bueno De estos 3 billones Salieron 1.065 Dice De acciones ordinarias Y 452 millones De acciones Con dividendos Preferenciales Y sin derecho A votos Suscritos Y pagados El 31 de diciembre Por ejemplo Aquí está diciendo Que de estas utilidades Retenidas Que era este valor Salió este valor Correspondiente Correspondiente A qué Al pago de acciones Si me voy a entender Chicos Hasta ahí digamos Que bien O sea Aquí Este estado Este estado Este Perdón Este estado financiero Que es el estado De cambios en el patrimonio Nos da cuenta de Mire Tenemos esta serie De cuentas Y cada una De estas cuentas Sufrió Cada una De estas variaciones Entonces por ejemplo La primera variación Esta Entonces para colocar Ta 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 Se realizó Esto que va hasta aquí Hasta bajito Miren Va hasta acá Este enunciado Va hasta acá Todo lo que tiene que ver Miren Todo esto corresponde Al pago de acciones Miren Que por valor De Mil ¿De qué? De mil 168 pesos Por acción Pagaderos Así 292 por acción Y trimestre En las siguientes fechas Si entonces Se paga un bono inicial O un valor inicial Y el resto A un tiempo Determinado Durante el año Entonces aquí nos dice Ah mire Aquí se tenía Este valor Utilidades retenidas Y disminuyó El valor De las utilidades retenidas En este valor Porque pasó Esto que está acá Se realizó Como tal El pago El pago De dividendos O el pago De utilidades Y pues obviamente Como aquí teníamos Un total de patrimonio Que era Este valor Que estaba acá Ahora está restando Por ese pago De esas utilidades Están saliendo De la empresa Entonces obviamente También va a disminuir Este es el El total De los cambios Aquí vamos teniendo El específico De cada uno De los cambios Que se van teniendo ¿Sí? Y aquí nos va dando El resultado Como tal final Para llegar Aquí a 25 Billones De pesos ¿Sí? Que si ustedes Se dan cuenta Estamos hablando Esto es del año Esperame un segundo En 2020 Que es este mismo Que está acá ¿Sí? Entonces este es el total Del patrimonio De Bancolombia Y este estado Este estado De cambios En el patrimonio Nos dice Estos Este dinero Que está acá Estos 25 billones Se movieron De esta forma Y este es el específico Para llegar acá Entonces acá Tenemos un valor Inicial Que era el del año 2019 ¿Sí? 25,856 Que es este Año 2019 25,856 Y llegó o pasó A 25,648 Y este estado Financiero Nos proporciona eso Comenzamos acá 25,856 Pasamos a 25,648 Y estos Fueron los cambios Que se dieron O las transacciones Que se dieron Dentro del patrimonio De la compañía Acá está El específico De cada una De las transacciones Que se dieron ¿Sí? La cada una De las cuentas Que afecta Y pues aquí Para llegar Al nuevo resultado Bueno Eso es un estado De cambios Pues digamos Como la definición Sencilla De cómo es un estado De cambios En el patrimonio ¿Qué vamos a tener acá? Estado de cambios En el patrimonio Como tal De los accionistas Bueno Aquí ya es como tal Los accionistas Estado de flujos De efectivo Este es otro importante Entonces Acá ¿Qué tenemos? Aquí vamos a tener Utilidad neta Y aquí comenzamos A ver Todos los ajustes Del efectivo Los movimientos Que se tienen ¿Sí? Durante el año Variaciones Aumentos Disminuciones ¿Sí? Para llegar Al final ¿Dónde está acá? Para llegar aquí Al efectivo Neto De la operación 7,9,11 ¿Listo? Bueno Estado de camisa En el patrimonio Estado de flujos De efectivo Listo Entonces Como les decía Ah bueno Aquí hay una certificación Del representante legal El contador De Bancolombia ¿Sí? En donde pues Digamos Dan fe De Que la información Que está aquí Contenida Y más Siendo pues Información De carácter público Pues digamos Que Lo que trata De decir acá O lo que nos indica Es Pues digamos Que la información Es real Es fidedigna Y representa Fielmente Las operaciones Y la realidad Económica Del banco ¿Sí? De la empresa Viste Los suscritos Representantes Legal Y contador Bancolombia Certificamos Que los estados Financieros Del banco 31 de diciembre 2020 2019 Han sido Fielmente Tomados De los libros Y que antes De ser Puestos A su disposición Y de terceros Hemos verificado Las siguientes Afirmaciones Contenidas En ellos Los activos Y pasivos Incluidos En los estados Financieros 31 de diciembre 2020 2019 Existen Y las transacciones Incluidas En dichos estados Se han realizado Durante el año Terminado En esta fecha Los hechos Económicos Ocurridos Durante el año Terminado El 31 de diciembre 2020 Han sido Reconocidos Y apropiados De los estados Financieros Los activos Representan Probables beneficios Económicos Futuros O sea Que cuando estamos Hablando De probables Beneficios Económicos Futuros Anji ¿Vas a decir algo? No señor No? Ah No señor No señor Tranquila Cuando estamos Hablando Cada vez Que los Representan Los activos Representan Probables Beneficios Económicos Futuros Derechos Y pasivos Representan Probables Sacrificios Económicos Futuros Obligaciones Estamos diciendo O aquí Se está Dando a entender Que el banco Pretende Continuar En el futuro Que su idea No es liquidar Lo que su idea No es terminar Lo que no está Teniendo problemas De liquidez Por lo tanto Pues digamos Que continúa Con el principio Fundamental En contabilidad Que es el principio De negocio En marcha ¿Listo? Los estados financieros Han sido preparados De acuerdo a las normas De contabilidad Información financiera Emitidas por el consejo De normas internacionales De contabilidad YASBI Por sus siglas En inglés Asimismo como las Interpretaciones emitidas Por la International Finance Reporting Bueno IFRS Con excepción De las aplicaciones De la NIC 39 Y la NIF 9 Para cartera De créditos E inversiones Bueno Entonces acá Todos los hechos económicos Que afectan al banco Han sido correctamente Clasificados Descritos Y revelados Perdón En los estados financieros Dando cumplimiento A la ley 964 Del 2005 Es el artículo 46 Y pues está La certificación Y está La firma Del representante legal Y del contador público ¿Listo? Aquí Ya después Lo que se tiene Es un informe Del revisor fiscal El revisor fiscal ¿Alguien sabe De pronto Qué es la revisoría fiscal? ¿Para qué funciona? ¿Para qué sirve? ¿Alguien tiene nociones De qué es? ¿Qué es eso? Profe Me quede sin internet ¿Para qué? Profe ¿Puede repetir la pregunta? Para mí Es como una auditoría Exactamente La pregunta es ¿Qué es la revisoría fiscal? ¿Para qué sirve? Si alguien tiene De pronto nociones De qué es revisoría fiscal ¿No? ¿Por aquí Dijeron auditoría? Bueno Listo Está muy bien Sí señor Efectivamente ¿Qué sucede? No solamente Es importante La preparación Y la presentación De la información contable Sino que existe Una auditoría interna Y una auditoría externa Dentro de cada una De las organizaciones Que lo que permite Es verificar Y constatar Que la información Es correcta Está bien Está preparada De forma idónea Que representa fielmente La realidad económica De la empresa Y aparte de eso Pues que está libre De sesgo Y libre de errores Sesgo es Decir La información contable Digamos No está Digamos Llevada A Digamos A algo Ni positivo Ni negativo Es decir Ni una sobrevaloración Ni una sobrevaloración Ni tampoco Digamos Realizar una disminución De las estimaciones De cada cuenta Por ejemplo Digamos Si uno habla Digamos Que una información contable Está sesgada O que está Digamos Digamos No está representando Fielmente La realidad económica De la empresa Podría darse En el siguiente caso Por ejemplo Para poder atraer Inversionistas Para poder atraer Personas que quieran Invertir en una empresa De forma Obviamente Deshonesta Se puede presentar Información Donde Los activos Es decir Los inventarios La propiedad Planta y equipo Y demás Se infla Se lleva De pronto A un valor Más alto De la realidad Los pasivos De pronto Se omiten No se tienen La totalidad De los pasivos No se cuentan La totalidad De los pasivos Y se llevan Al patrimonio ¿Para qué? Para mostrar Información falsa Diciendo Que la empresa Es lo suficientemente Sólida Que tienen los activos Suficientes Para pagar sus pasivos Es decir Pagar sus deudas Y pues Que no tiene problemas De liquidez ¿Sí? Entonces ¿Para qué sirve O qué es la revisoría fiscal? La revisoría fiscal Es un mecanismo De auditoría O es un mecanismo De revisión De la información Contable Tanto Un comité De auditoría Interno Como uno Totalmente Externo Y ajeno A la organización Y digamos Que por temas De regulación Ciertas empresas Después de Cumplir con ciertos Parámetros Que es decir Tener cierta cantidad De ingresos O tener cierta cantidad Digamos En valor De patrimonio De activos Y demás Pues digamos Que están obligados A llevar Una auditoría O una revisoría fiscal ¿Sí? ¿Para qué? Pues justamente Para dar cuenta Que la información Contable Es real Y pues que representa La información Económica De la compañía Entonces veamos Este informe De revisoría fiscal De PricewaterhouseCoopers Que es Una firma De auditoría Importante Una de las Big Four O sea es decir Una de las cuatro Grandes firmas De auditoría Internacionales Que están O tienen presencia Acá en Colombia Y dice lo siguiente Informe del revisor fiscal Sobre estados financieros Separados Dice A los señores Accionistas De Bancolombia S.A. Esta información Obviamente para Digamos que está A la vista De todas las personas Ustedes se dan cuenta Acá lo acabamos De descargar de internet Pero pues digamos Que su objetivo Es directamente A los accionistas A los inversionistas Del banco ¿Sí? Entonces dice Opinión He auditado Los estados financieros Separados Adjuntos De Bancolombia S.A. Los cuales comprenden El estado De situación financiera Separado El 31 de diciembre De 2020 Los estados Separados De resultados De resultado integral De cambios En el patrimonio De los accionistas Y del flujo efectivo Por el año terminado En esa fecha Y las notas A los estados financieros Que incluyen En resumen Las políticas Entonces Notas a los estados Como yo les decía Todo lo que son Los estados financieros De propósito general ¿Qué son? ¿Alguien me los quiere decir? ¿Ya alguien De pronto Todos los ha ido Memorizando? Sí, profe Estados de resultados Estados de citación financiera Estados de flujo efectivo Estados de propósitos No No No, no Vamos Vamos Ibas bien Hasta flujo efectivo Tenemos Estados Estados de resultados ¿Sí? Que ya todos sabemos De qué se trata ¿Sí? Al final Tener una utilidad Verificar Cuáles son los ingresos Cuáles son los costos Los gastos Para al final Tener una utilidad De la empresa Estados de resultados Estados de situación financiera Que me da cuenta De cómo se encuentra La empresa Al día de hoy Financieramente Entre sus activos Sus pasivos Y el patrimonio Es decir Sus bienes y derechos Sus deudas Con terceros Y lo que le corresponde A los accionistas Ese es el estado De situación financiera Tenemos otro Que es el estado De cambios En el patrimonio ¿Sí? Que como les dije Allá al final De la cuenta Del patrimonio ¿Sí? El total del patrimonio Se tiene una cantidad De cuentas Que son todas Las que están Dentro del patrimonio Como tal Y lo que nos da cuenta Es de los movimientos Que se han tenido Dentro del patrimonio Durante el año Entonces el tercero Ese es el estado De cambios En el patrimonio El cuarto Estado de flujo De efectivo Cómo se mueve El dinero Dentro de la empresa ¿Sí? Cómo se mueve El efectivo Dentro de la empresa Listo Y la quinta partecita Son las notas De los estados financieros Aquí están Entonces Estados separados De resultados O resultado integral ¿Sí? Aquí habla del estado De flujos de efectivo Y aquí habla acerca De las notas De los estados financieros ¿Listo? Entonces Estado de situación financiera Estamos hablando acá Entonces retornamos Estado de situación financiera Estados separados De resultados Y resultados integrales Dos Estado de cambios En el patrimonio Tres Flujos de efectivo Cuatro Y notas A los estados financieros ¿Sí? Las notas que yo les decía Que es una descripción De cada una de las cuentas Que incluyen Un resumen De las políticas contables Significativas Como yo les decía Resumen De las políticas contables Significativas ¿Cómo se valoran ¿Cómo se valoran Los inventarios? ¿Cuál es la rotación? Cuando estamos hablando De una empresa normal ¿No? Esto es un banco Y es totalmente diferente Pero digamos Que cuando estamos hablando De una empresa normal ¿Qué rotación Tienen los inventarios? Cuando yo tengo La cuenta de clientes ¿A cuánto tiempo? Es decir La rotación De cartera Se llama eso ¿A cuánto tiempo Me están pagando Mis clientes? ¿Cuánto tiempo Se están demorando Mis clientes En pagarme? ¿Sí? Entonces es decir ¿Qué rotación tengo De esas cuentas Por cobrar? Rotación De mis cuentas Por pagar a proveedores ¿Sí? Entonces La rotación De mis pasivos Rotación De mis proveedores ¿Sí? Todo lo que tiene que ver Con políticas contables ¿Sí? Aquí están Como yo les decía Incluye Resumen De políticas contables Esas son las notas A los estados financieros En mi opinión Los estados financieros Separados Adjuntos Fiel Perdón En mi opinión Los estados financieros Separados Adjuntos Fielmente tomados De los libros Presentan Razonablemente En todos los aspectos Significativos La situación financiera De Bancolombia Sea al 31 de diciembre De 2020 Y los resultados De sus operaciones Y sus flujos De efectivo Por el año terminado En esa fecha De conformidad Con las normas De contabilidad Y de información financiera Aceptadas En Colombia Emitidas por el gobierno Y de carácter especial Por la superintendencia Financiera De Colombia Esta es la superintendencia Que regula Todo el sector financiero Si Todos los bancos Y no solamente bancos Sino también Entidades Digamos financieras O sea Cuando estamos hablando De corporaciones También Porque es que digamos Una cosa es un banco Y otra cosa es una corporación Financiera Son dos cosas diferentes O sea Antes de ser banco Se tiene una corporación Son más pequeñitas Lo que pasa es que Un banco Pues digamos Que tiene que Tener un respaldo Muy grande Financieramente Para poder llamarse Banco Si Digamos Por ejemplo Me corregirán de pronto Las personas que Sepan un poquito más De historia bancaria Corporación De ahorro Y vivienda Es lo que hoy en día Se conoce como Banco de vivienda Si me equivoco De pronto En ese nombre Alguien me dice Pero Antes de banco De vivienda Ser un banco Era una corporación De ahorro y vivienda Si También prestaban dinero Pero no estaban Constituidos como banco Entonces Todo lo que sean Corporaciones financieras Y entidades bancarias Están reguladas Por la superintendencia Financiera O la superfinanciera Para la preparación De estados financieros Separados De las entidades financieras Dichos estados financieros A su vez Reflejan Reflejan Adecuadamente El impacto De los diferentes riesgos A que se debe expuesta La entidad En desarrollo De su actividad Medido de acuerdo A los sistemas De administración Implementados ¿Sí? Aquí se refiere Aquí se refiere A el riesgo Que tiene un banco De insolventarse Cuando un banco Se puede llegar A solventar Cuando En una crisis económica En un país Las personas Digamos que Lo que pasó Muy similar El año pasado Pero obviamente Digamos que A un nivel Mucho más fuerte En el sentido De pánico Esto se da Sobre todo Cuando hay pánico Se llama pánico financiero Por ejemplo Las personas dicen Hay una crisis Muy grande Económica ¿Sí? Entonces Digamos que En esa crisis Las personas Pues digamos Que se ven obligadas A retirar Sus ahorros Y por miedo También a que Los bancos No tengan la capacidad Porque como les decía Todo lo que uno Tiene depositado En un banco Para ese banco Será un pasivo Entonces Las personas Que no tengan La Que digamos Que crean Que el banco No tiene la capacidad O que de pronto Va a comenzar A tener problemas De liquidez O que de pronto Simplemente Por temas Ya personales Se ven obligados A retirar Su dinero ¿Sí? ¿Qué sucede? Resulta que El dinero Que el banco Le presta A las diferentes Personas Cuando solicitan Un crédito Es el mismo dinero Que otras personas Han depositado En una cuenta De ahorros ¿Sí? Entonces Si las personas Que tienen depositado Dinero En sus cuentas De ahorro En CDTS En temas de inversión Cualquiera que sea Comienzan a retirar Todo este dinero Pues el banco No tendría La capacidad No tiene la capacidad De responderle A estas personas Por ese dinero ¿Por qué? Porque él no lo tiene físico Guardado en millones Y millones En sus bodegas O en sus bovedas De dinero No Ese dinero Está prestado A las personas Que solicitan créditos Entonces Esto puede llegar A pasar Y obviamente Eso se da A través de una crisis Económica Digamos en un país ¿Sí? Las personas Comienzan a retirar Y cuando comienzan a retirar Resulta que el banco No tiene como responderles ¿Sí? Recordemos que ¿Alguien sabe cuál es el negocio Como tal de un banco? ¿Cómo se llama El hecho de recibir dinero De las personas Y entregárselo A otras a través de crédito? Profesor ¿No se llama Taza de usura? No, no, no Pero ya te explico Qué es la tasa de usura ¿Alguien que Alguien más Que pronto Crea saberlo? No importa Que esté mal ¿CDT, profe? No ¿Lujo de caja? No Bueno Voy a explicar Resulta que Comencemos con el CDT El CDT Sus siglas Serán Certificado De depósito A término ¿Sí? Entonces ¿Qué significa esto? Esto es simplemente Un mecanismo de inversión ¿Sí? Cuando yo tengo Uno, dos, tres, cinco, cincuenta Cien, cien millones Y no sé qué hacer con ellos Yo voy y creo Un certificado Certificado De depósito A un tiempo determinado A término ¿Sí? En donde Yo le entrego al banco Esa cantidad de dinero Y el banco se compromete A devolverme unos intereses En un tiempo determinado Y Al tiempo pactado También me va a retribuir Mi capital Entonces yo invierto Cincuenta millones Y el banco se compromete A pagarme trimestralmente No sé Que lo haya depositado Yo a un año Entonces el CDT Tiene las siguientes condiciones Y dice El tiempo como tal Es de un año ¿Sí? Pero Digamos que Tiene Pagos trimestrales De rendimientos Entonces Entonces de esos No sé 50 millones de pesos Que yo acabo de depositar El banco Me va a retribuir Por lo general Es una tasa Fija Y digamos Que sea del Del 2.1% Entonces 2.1% Por 50 millones Estaríamos hablando Como de Un millón de pesos Más o menos Más o menos No sé cuánto Estaríamos hablando Venga Miramos Hagamos un Excel Así rapidez Estamos hablando de Por el 0.02 ¿Sí? Un millón de pesos Entonces Entonces Estaríamos hablando De un millón de pesos ¿Sí? Entonces Eso es cada tres meses Entonces yo tengo 50 millones ahorrados Y el banco me dice Listo Yo le voy a pagar A usted el 2% Pero obviamente Ese 2% Pues digamos Que es una exageración En tres meses ¿Sí? Digamos que Las tasas No son Tan altas ¿Sí? Pero digamos Que es un ejemplo Bueno Eso es un certificado Depósito de término Andrés nos decía ¿Qué fue lo que tú dijiste Andrés? No profe Que sí Eso se conocía Como tasa de usura Ah ok No, no, no La tasa de usura Te explico Que es la tasa de usura La tasa de usura Es simplemente La tasa Pactada O dada Por el banco Por el banco De la república Que es el banco Que digamos Emite ¿Cuál es la tasa Máxima Que puede cobrar Un banco Por un préstamo ¿Sí? Entonces por ejemplo Busquemos Tasa de usura Para el 2021 El 2021 El banco de la república Como les decía Entonces dice La tasa de usura Vuelve a bajar Y para el mes de enero 2021 26.19 Al nivel de 25.98 Como les decía Esto lo da El banco de la república ¿Sí? Y Lo que trata De decirnos La tasa de usura Lo que tras Voy a dejar de compartir Un segundo Para poderles explicar Entonces Lo que nos trata De decir La tasa de usura Es la tasa máxima Que puede llegar A cobrar un banco Por un préstamo ¿Sí? Entonces por ejemplo Si tenemos Una tasa de usura Del 25.00 Lo que estamos viendo Ahorita Del 25.00 25.98 ¿Sí? Estaríamos hablando Que esa es la tasa máxima Que puede llegar A cobrar un banco Por un crédito Esa tasa No estamos hablando De una tasa mensual Estamos hablando De una tasa anual ¿Listo? Después Ojalá Si nos quedara Un tiempito Les explico Es algo sencillo No es complejo Pero es algo Y es algo muy útil Pero pues digamos Que tarda su tiempito Para poderles explicar Cómo es una conversión De tasas Eso es un tema De finanzas ¿Sí? Es un tipo de contabilidad Distinto También se maneja A través de contabilidad Pero es diferente Es otro tipo de contabilidad Profe Es como ahorita Que digamos Pues que los bancos Están diciendo Ay se les va a bajar La tasa Que por la pandemia Pues realmente Ahorita están mandando Es la tasa de usura Que ahorita pues O sea la máxima Y diciendo ellos Que la bajaron Pues por lo que están Pero por si no Están en eso En 25 está la tasa anual Entonces no bajaron Absolutamente nada ¿Pero tú estás hablando De tasas De una tarjeta de crédito? Sí, de tarjeta Ok Sí, claro De tarjeta sí Porque digamos Según el tipo Como yo les había contado La vez pasada Y que una vez Nos pusimos aquí A debatir sobre el tema Las tasas de interés Son distintas Según el tipo de crédito Que uno tenga ¿Sí? Si por ejemplo Como lo dice Andrey Estamos hablando De una tasa de interés De una tarjeta de crédito Sí, claramente Puede ser el 25% Y claramente Los bancos van a decir Bajamos la tasa Para ayudarle a nuestros clientes Pero pues digamos Que no es que la bajen De buena gente Sino porque el Banco De la República Los obliga a bajarla Porque no pueden cobrar Más de ese valor O de ese porcentaje Que dice la Que dice el Banco De la República Ahora Cuando estamos hablando De una tasa de interés De un crédito De vivienda Puede estar No sé Se me escapa ahorita Pero puede estar En un 9% 10% Efectivo anual Miren Miren si más o menos Está por ahí Cuando estamos hablando De una tasa Ah bueno Hay dos tipos de créditos Pero no me puedo Me detener aquí Pero digamos Si les explico Hay dos tipos de créditos Uno que es en UR Que es unidad de valor real Recuerdan que vimos UR Unidad de valor real Y hay otra que es pesos ¿Sí? Entonces estas son Las diferentes tasas Como les decía Miren 8, 5 8, 10 Por acá 12 Miren por ejemplo Credit Familia Es un poco costoso ¿Sí? Uno cuando va Digamos a comprar vivienda Lo mejor es uno Identificar y mirar Cuál es el banco Que más le conviene ¿En cuanto a qué? En cuanto a la tasa ¿Sí? Digamos por ejemplo Son diferentes tasas Dependiendo de si mi vivienda Es de interés social O si no es vivienda De interés social Por ejemplo Banco Colpatria Scotiabank Vivienda de interés social Prestan al 9.7% Una tasa en pesos ¿Sí? Aquí estamos hablando De unidad de valor real Cuando es la tasa Es de interés social O sea Es decir Vale menos de 150 millones de pesos Es una tasa En UR Más 6.7% O 6 puntos Es lo mismo que 6.7 puntos 6,7 puntos Sería más bien la palabra ¿Sí? Entonces la UR Pues es digamos Tiene un valor dado Y se le suman unos puntos Entonces digamos Por ejemplo Aquí nos damos cuenta Banco Caja Social No lo maneja A pesar de ser en UR Ellos manejan un valor fijo Miren 9.20% ¿Sí? Por ejemplo Comeba No presta en UR Miren Miren se cuenta Y Tau No presta en UR Solamente presta en pesos Significa que No presta para vivienda De interés social No presta para vivienda De interés social Ni no vis En UR Solamente en pesos Por ejemplo Y Tau Banco Corbanca Únicamente presta Para viviendas Que sean mayor Aviso O sea Más de 150 millones De pesos Y no puede ser en UR Tiene que ser en pesos ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que es una tasa fija Y que no va a variar A lo largo del tiempo Para que una persona Le presten una tasa Perdón Cuando una persona Para que le presten En pesos Es una persona Que debe ganar Por lo menos Dos millones y medio Tres millones y en adelante Para que le presten en pesos Si no Pues siempre A uno le van a prestar En UR Si uno tiene Ingresos menores A ese valor Bueno Ah Les estaba diciendo Entonces Esa es la tasa de usura Es la tasa máxima El negocio Así de rápido Un banco en dos minutos Un banco Lo que realiza Es un negocio De captación Y colocación De dinero Entonces Capta dinero Del público Recibe dinero Del público A través de Cuentas de ahorro A través de cuentas corrientes A través de Certificados de depósito A término ¿Sí? A través de fiducia O sea Es decir Me explico Son diferentes métodos De inversión Que una persona Puede llegar a tener Bien sea Por inversión O bien sea Para guardar la platica En una cuenta de ahorros ¿Sí? Entonces Esos mecanismos Que utiliza el banco Para tener Para guardar Para recibir plata Se llama Captación de dinero Y ellos pagan Digamos Cuando estamos hablando De una cuenta de ahorros No, eso no paga Absolutamente nada Es prácticamente nulo Un CDT paga Pero paga muy poquito Un Una fiducia Paga un poquito más No es mucho Pero paga un poquito más Ejemplo Puede pagar un CDT Como les decía El 4 El 5 El 6% Efectivo anual Y a una persona Le prestan Ese mismo dinero Entonces Si yo voy Yo voy Y ahorro un CDT Y le digo al banco Mire yo tengo 50 millones de pesos Y los quiero invertir Recibámelos Porque yo no los quiero De tener bajo el colchón Porque pues Estoy perdiendo plata Ahí en el sentido De que yo Que no me está rentando Nada ¿Sí? Entonces ¿Qué dice el banco? Listo Yo se los recibo Y le voy a pagar A usted Una Una tasa Yo le voy a pagar A usted una tasa Por Por ese dinero Entonces El banco dice eso Y uno Pues simplemente Le dan unos rendimientos Y el banco Le paga uno Ese valor Digamos un 5 o 6% El banco que hace Con esa platica La recibe Y se la presta A otra persona O a varias personas En diferentes tarjetas De crédito Y el banco cobra El 24% El 25 El 26 Casi siempre Es la máxima tasa Permitida ¿Sí? Entonces Pues ese Eso se llama La tasa de intermediación Cuando el banco Como les decía Recibe el dinero Se llama captación Y cuando la El banco Entrega dinero A través de tarjetas De crédito O los diferentes créditos De consumo Libre inversión Vivienda Lo que sea Vehículo Educativo Se llama Colocación de dinero ¿Sí? Entonces Capta Recibe el público Coloca Entrega a través De tarjetas de crédito O diferentes créditos Y pues A la persona Que le recibe Le paga un porcentaje Pequeñito Y a la persona A quien le entrega El dinero O a quien le presta Le cobra un interés Mucho más alto Y eso se llama La tasa de intermediación Y esa tasa de intermediación Son las ganancias O son los ingresos Mejor Son los ingresos Del banco ¿Listo? Eso es lo que realiza un banco Entonces Obviamente Pues como les decía Eso tiene un riesgo Y ese riesgo Pues asociado Justamente A esa operación De intermediación Es lo que está diciendo Lo que se está refiriendo Acá ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos ¿Claro chicos? O vamos Profe Pero me causó curiosidad ¿Cuál es el que paga Un poquito más Que un CDT? ¿Y cómo opera? Ah ok Una fiducia Una fiducia ¿Cómo opera? Tú le entregas Al banco Y tú dices Quiero abrir una Una cuenta De Algunos lo llaman Filo ahorro Digamos Uno llega Uno tiene No sé Dos, tres, cinco Diez millones Y le dice al banco Bueno yo quiero abrir Una fiducia Esa fiducia Ellos te dicen Nosotros tenemos Unas condiciones Usted no se puede retirar Usted no puede sacar El dinero Hasta dentro de Un año Dos años Entonces por ejemplo Si estamos hablando De fiducia Por ejemplo Yo quiero invertir Y yo quiero decir Yo tengo La posibilidad De entregarle al banco 500 mil pesos mensuales O sea de mi salario Yo puedo ahorrar 500 mil En vez de guardarlos De abajo en el colchón Yo puedo Eso sí tengo que ser Muy puntual Muy cumplido Y si yo me comprometo Que los días 10 de cada mes Pues los días de cada mes Yo tengo que ir Y realizarle la entrega Al banco La consignación De esos Ejemplo 500 mil pesos mensuales Y yo le digo El banco listo Yo los quiero ahorrar Durante dos años Entonces durante dos años Yo tendré que estar guardando 500 mil 500 mil 500 mil 500 mil mensuales Al final de los dos años El banco No solamente me va a entregar El dinero De todo el ahorro Sino que me va a entregar Unos rendimientos ¿Sí? Por ejemplo No sé La verdad No sé Miremos Porque no sé Cuál es la tasa La tasa de Ejemplo Fiduciaria Bancolombia Miren aquí tenemos Fondos de inversión Y CDT Como les decía Pero aquí no nos dice No aquí no nos está diciendo Ah miren aquí está Elige el plazo adecuado Elige el plazo adecuado a tu objetivo De 30 a 899 días ¿Sí? Entonces uno puede llegar a elegir el tiempo Y pues le pagan acá Un porcentaje Un porcentaje No es que sea lo más alto Pero digamos que sirve Digamos miren Rentabilidad a 7 días Y el 4.90 Miren Fidu cuenta Miren Ahora bien es importante saber La rentabilidad de la Fidu cuenta Se liquida de forma diaria Y este cambia a partir del tiempo En la actualidad Se manejan los siguientes porcentajes De rentabilidad ¿Sí? Entonces digamos Por ejemplo Rentabilidad 3.93 4.53 Año corrido Rentabilidad a 180 días Rentabilidad a 7 días ¿Sí? Entonces digamos que Aquí digamos que Si estamos viendo Más o menos es un 4% Entonces digamos que Más o menos por cada Millón de pesos Que yo ahorre Me van a entregar 40.000 pesitos Más o menos Que me voy a ganar Por cada millón de pesos ¿Sí? Que yo ahorre Más o menos pues viene a ser Así como la relación Aprovecho chicos Para los que están acá Que estén aquí todos Sí Les aprovecho para mostrarles Así de rapidez Antes de que se me olvide ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se me perdió Perdón un segundo Se me perdió Ahí está Esta es la circular ¿Qué se me hizo? Acá está Miren chicos Para que porfa Si tienen contacto Con sus compañeros Para que miren por ejemplo Ah bueno Este es el 4 Ah bueno Este es el 4 Ah bueno Angie ya se incluyó Muy bien Aquí tenemos Brenda Lorena No volvió Aquí esta persona Castellanos Gómez Diane Lorena Esto no se puede ampliar No Diane Lorena No ha entregado No ha entregado Esta actividad En la evidencia 4 Profe no la he podido entregar Es que he tenido dificultades Con el internet Por lo que me Me cambié De vivienda Y donde me encuentro No tengo acceso a internet Y el internet Mi teléfono está intermitente Entonces no he podido Desarrollar la actividad Bueno Te pido por favor Que te Que la termines Porque yo debo Cerrar notas mañana O sea Esas notas que están ahí Yo debo pasarlas A la plataforma oficial De Tecnisistemas Y yo tengo que realizar Eso mañana O sea Yo tengo plazo Hasta mañana En la noche Para poderla Esta noche La realizo Listo Vale Si te recomiendo Por favor Y las personas Que se encuentren También atrasadas Quería aprovechar eso Para decirles Quien más está atrasado Miren por ejemplo Erika Mendoza Chiladra ¿Estás por acá? Creo que no está Profe Una pregunta Nosotros Las notas Que las profesores Las entregan a ustedes O como hacemos ahí O tenemos que contestarlas ¿Cómo así? ¿Cómo así? No te entiendo Pues por lo menos A un ejemplo Como yo me acabo De unir al grupo Entonces aparece Sin entregar Sin entregar ¿Sí? Pero nosotros Esas evidencias Ya las presentamos No pasa nada No, no, no No, porque Digamos que tú Comenzaste en este grupo En este grupo Tú comenzaste Pues digamos A partir de este módulo Del módulo 6 ¿Sí? Digamos que aquí A mí Tú a mí Yo te tengo muy presente Aquí tú me apareces Pero porque Pues obviamente Te acabaste de unir ¿Sí? Y además que tú Te uniste Fue más para temas De poderte adelantar De revisar De pronto los videos Y demás Sí, señor Gracias No hay problema ¿Quién más? Aprovecho así para decirles Dayan Castellanos Creo que es Dayan Sí, Dayan Castellanos Sí, profe ¿Me repites cuál es la mía? ¿Quién? ¿Con quién habló? Castellanos Dayan Listo ¿Quién más? Así de rapidez Les cuento Miren, Erika Erika Mendoza Miren, está sin entregar Evidencia 3 Evidencia 2 Y evidencia 4 ¿Quién más? Miren, Ojeda Mutis Rosa Sin entregar Evidencia 2 Y evidencia 1 Ah, ok Pero si la estudia Son de contabilidad Sí, miren Por ejemplo Aquí Erika Está sin entregar De esas que les digo Ojeda No ha entregado La de contabilidad 2 Contabilidad laboral 2 Y la de normas documentales Evidencia 1 ¿Quién más? Por acá Joana Quintero Villamil Miren, no ha entregado Todas estas Y Olga Roldán No ha entregado Contabilidad 2 Documental Documental 2 Y laboral 4 Y no más Bueno Continuamos con nuestra Con nuestra presentación Entonces Todo eso que les estaba Contando chicos Es para Indicarles Y apenas Vamos que Uy, voy a ir a la tercera Diapositiva hasta ahora Bueno El enfoque gerencial Como les decía Entonces Lo primero Es identificar Eso es lo principal Identificar que hay unos Informes O unos estados financieros De propósito general Y otros estados financieros Que son de propósito específico Esos todos Esos que les acabo de decir Que son Repito Estados de resultados Estados de situación financiera Estados de cambios en el patrimonio Estados de cambios Perdón De flujos de efectivo Y notas a los estados financieros Esos son estados financieros De propósito general Ahora los específicos Como les decía Por ejemplo Si se requiere de pronto Un estado financiero Que dé cuenta De los movimientos Que ha tenido Una cuenta en específico Una cuenta contable en específico O sobre todo Digamos por ejemplo En el tema de costos Estados de costos Son específicos En el sentido En que por ejemplo Es una empresa Que se dedica a la producción De cualquier bien Y pues se intenta Identificar Cuáles son los costos Están distribuidos en Estos son costos fijos Estos son costos variables Estos son costos directos Estos son costos indirectos Estos son costos de Manufactura Es decir De transformación del bien Si alguien de pronto No me entiende los nuevos Algo que yo de pronto diga Me dicen Profe Esa palabra no la entiendo Explíqueme ¿Sí? Es que hay palabritas Que digamos Que hemos ido Tocando a lo largo De las diferentes clases Y pues las personas Que han venido conmigo Ya me entienden Cuando les hablo Pues de todas estas cosas Y de pronto Si alguien de los antiguos No me entiende Tranquilos Me dicen también Entonces Tenemos los que los costos fijos Que los costos variables Que tenemos Costos de mano de obra De los costos directos De los SIF Entonces Identificando ¿Qué porcentaje O qué peso se le da Dentro de la producción A cada bien producido Identificando ¿Para qué? Para poder reducir Esos costos Es decir Ah vea El tema de la nómina Está muy alto En relación de pronto A no sé Al mes pasado Al mes antepasado Entonces ¿Qué ha sucedido? Entonces no Que de pronto Los empleados Están quedando más tiempo Entonces ah bueno Cambiamosles el horario No dejemos que trabajen Tanto en la noche Si no más bien Cambiamosles el horario Para que trabajen Desde más temprano Ejemplo No sé Es un tema operario Digamos que no trabajen Desde las 8 de la mañana O 7 de la mañana Sino que mejor Trabajen desde las 6 ¿Sí? Y que trabajen Hasta máximo Las 9 de la noche Para que no tengamos Que pagar recargo nocturno Un ejemplo ¿Sí? De pronto Que la máquina De pronto De la máquina De tal proceso Está Está de pronto Tiene tiempos muertos ¿Sí? Entonces identificar Cuáles son los tiempos muertos Y ponerla a producir No que tenemos Un cuello de botella En donde la máquina Número 2 Ahí se está represando La operación Y eso no nos está Permitiendo digamos Generar grandes operaciones Y entonces Al represar la operación Tenemos 2 o 3 empleados Que duran al día 2 o 3 horas Sin hacer mayor cosa Entonces bueno O compramos otra máquina Donde se solucione El cuello de botella O despedimos A 2 o 3 empleados Que no están siendo necesarios Y más bien Ponemos a producir A los demás ¿Sí? Entonces Todo ese tipo de cosas Son estados financieros De propósito específico ¿Para qué? Para analizar justamente eso Toda la operación De costeo de la empresa Y poder identificar Dónde están los mayores costos Dónde se están teniendo inconvenientes Para poder reducir esos costos Aumentar las utilidades Aumentar los tiempos de entrega Aumentar los tiempos de producción Y ser más eficientes Y más eficaces Otro tipo de estado De situación financiera De propósito específico Por ejemplo La DIAN solicita Un estado financiero De pronto Un estado de situación financiera Un estado de resultados De los últimos tres meses Ejemplo Entonces Ese será un estado A propósito específico Porque es justamente Para Solo y para una solicitud De parte de la DIAN De los últimos tres meses Específicamente Haciendo énfasis En tales y tales cuentas De los estados financieros Estados financieros Específicos ¿Listo? Son No para todos los usuarios Sino para ciertos usuarios En especial Y pues Con unas condiciones Unos parámetros Diferentes A lo general Que es lo que acabamos de ver Con los estados financieros De Bancolombia Vuelvo y repito Es la función Decía el enfoque gerencial Es la función Dentro de Tu empresa Que te suministra De forma organizada La información económica Clave para el análisis De la evolución De tu negocio Así Como para Su planeación O proyección ¿Listo? De la contabilidad Podrás definir Tú El rumbo De tu empresa A través Como les decía De estados financieros De propósito especial O específico Y propósito general Y si es así Que la contabilidad Es tan importante ¿Por qué hay obligados A llevar contabilidad? ¿Sí? Entonces Porque hay unas personas Resulta que hay unas entidades Hay unas personas Naturales Que están obligados A llevar contabilidad Y otros que no ¿De qué depende eso? De la actividad A la que se dedique Cada una de estas personas Entonces Ya vamos a ver Según nuestro Nuestro código De comercio Nos va a indicar En sus artículos 19 Y artículo 20 Nos va a especificar Cuáles son considerados Actividades mercantiles O actividades de comercio Y esas personas Están obligadas A llevar contabilidad Y hay otras Que no están obligadas A llevar contabilidad Ya vamos a ver Cuáles son Entonces dice ¿Quiénes están obligados A llevar contabilidad? Todos los comerciantes ¿Y quién es comerciante? Entonces dice Toda persona natural O jurídica ¿Qué diferencia hay entre Persona natural Y persona jurídica? ¿O qué es una persona natural Y qué es una persona jurídica? ¿Alguien me podría decir? Yo tengo entendido Que natural es como nosotros Las personas De carne y hueso De carne y hueso normal Y jurídico es más Como las empresas Exactamente Todas las entidades Exactamente Sí señor Las personas naturales Somos los seres humanos De carne y hueso Y las personas jurídicas Son Empresas Constituidas Por asociaciones De una O más personas Naturales ¿Cierto? Que le dan Una Vida Jurídica Valga la redundancia O una vida Comercial A eso Que se está creando ¿Cierto? Que donde se crea Se crea en la cámara De comercio Y luego tiene que pasar Un tema De diferentes procesos Para creación También en la DIAN Y de pronto Si se dedica A cierto sector Lo puede vigilar Una superintendencia O una secretaría Por ejemplo Cuando estamos hablando Del tema del sector salud Entonces La secretaría de salud Si estamos hablando De pronto De un colegio La secretaría de educación ¿Sí? Perdón un segundo Que me Entonces Hay unas personas Que están obligadas A llevar contabilidad Y otras que no Ya sabemos Que la persona jurídica Entonces Es una asociación De diferentes personas Que crean Una 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 persona O una empresa Que se le llama Persona jurídica Y pues esa persona jurídica Va a tener unas responsabilidades Va a tener unos derechos Va a tener unos deberes Y esa persona jurídica Pues está representada Por un grupo De personas naturales ¿Cierto? Entonces dice ¿Quién es comerciante? Comerciante es Toda persona natural O jurídica Que realice Cualquier tipo De actividad mercantil De forma regular Y profesionalmente Profesionalmente Se refiere acá A que lo hace De forma idónea ¿Sí? Yo puedo Tener una empresa Dedicada a la zapatería No desmerito Absolutamente Ningún trabajo Pero pues digamos Que el tema De zapatería Aún cuando no es Cuando no No se requiere Digamos De estudios universitarios Pero se considera Que es profesional En el sentido En que se hace De forma correcta Que se hace De forma idónea Pues digamos Cumpliendo con ciertos Estándares de calidad ¿Sí? A eso se refiere Profesionalmente No es porque Tenga que pasar Por una universidad Para catalogarse Como profesional Dice Código de Comercio Artículo 19 Si las personas Podemos realizar Hechos de Comercio Significa que somos Responsables De representar Dichos actos Mediante documentos Que aseguren El uso adecuado De los recursos El origen De dichos bienes Y los beneficios De los mismos Entonces Antes de pasar acá Quienes son responsables Y demás Entonces Yo quiero irme Al código de comercio Que yo se los descargué acá ¿Cómo lo pueden ustedes buscar? Sencillo Ustedes van aquí Ustedes colocan acá Código de comercio Colombiano Claramente Y lo pueden buscar acá Digamos La cámara de comercio Bogotá CCB.org.co Nos da El que yo les acabo De descargar Que es este Es un código de comercio Actualizado Serio ¿Sí? El código de comercio Colombiano Está Regulado O está Consagrado Bajo el decreto 410 De 1971 Y aquí habla Cerca de la aplicabilidad De la ley comercial Dice Los comerciantes Y los Asuntos Mercantiles Se regiran Por disposición De la ley comercial Y los actos No regulados Expresamente En ellas Serán decididos Por analogía De sus normas Entonces Aquí vamos a tener Una serie Aquí vamos a tener Una serie De Estos son Digamos Artículos Introductorios Y aquí ya Contamos Con Lo que es Nuestro Nuestro libro Primero Título primero Y habla acerca De los comerciantes Entonces ¿Quién es comerciante? Entonces Eso está regulado En el artículo décimo Y dice lo siguiente Comerciantes Concepto Los comerciantes Son comerciantes Perdón Las personas Que profesionalmente Se ocupan En alguna De las actividades Que la ley Considera Mercantiles ¿Sí? Cualquier persona Que se dedique A cualquier oficio Que la ley Considera Mercantil Se llama O se considera Comerciante La calidad De comerciante Se adquiere Aunque la actividad Mercantil Se ejerza Por medio De apoderado Intermediario O interpuesta Persona Es decir Yo Sé Hacer zapatos Pero resulta Que yo no quiero Hacer zapatos Yo quiero contratar Una persona Para que haga los zapatos Esa persona Que me hace los zapatos Lo puedo hacer A través de ¿Cómo se llama Ese tipo de De Espérame un segundo Satélite Yo lo puedo hacer A través de satélite Donde una persona O una empresa O un grupo O un grupo De personas Me hacen Una parte Del zapato Eso tiene Unos procesos Que la verdad No conozco Los nombres Luego Pasa Ese producto Digamos Intermedio Ese producto Que está En proceso De elaboración Que se llama En términos contables De costos Se llama Producto en proceso Ese producto En proceso Se los llevo A otro grupo De personas Para que ese otro Grupo de personas Me termine el zapato Punto Y me lo entregan Y otro grupo De personas Me hacen las cajitas Y me las empacan Y me traen aquí El par de zapatos Talla 40 Con las especificaciones Que yo solicité En una cajita Listos para vender Resulta que Aún Cuando yo No realice La actividad De la totalidad De la fabricación Del zapato Aún cuando yo No realice esto Si lo estoy haciendo A través de intermediarios Si Las diferentes personas Que me ayudan Con el proceso De elaboración O interpuesta persona Esta partecita Es lo mismo Si Es decir Aunque yo no sea Quien directamente Los fabrique O no sea yo Quien directamente Realice O ejerce como tal La producción De ese bien Si estoy contratando Personas Para que me lo realicen Y yo poderlo Comercializar Entonces El que en este caso Es considerado comerciante Soy yo Si Aún cuando no realice La totalidad De ese bien Listo Que otra parte Es acá Aquí habla acerca De las inhabilidades Y demás Bueno Es una parte No es importante Acá Personas Bueno Aquí solamente Vamos a tocar Este temita Personas inhábiles Para ejercer el comercio Son inhábiles Para ejercer el comercio Los funcionarios De entidades oficiales O sea Es decir Del estado Por esa razón Cuando ustedes ven Una persona Que es funcionaria Del estado Una persona Que trabaja Que es servidor público En teoría No puede ejercer Otra actividad O sea Están totalmente Inhabilitados Para ejercer Cualquier otro Tipo de actividad Ellos trabajan Únicamente Para el estado Listo Y demás Y demás Personas A quienes Por leyes O sentencia Judicial Se prohíbe El ejercicio De actividades Mercantiles ¿Sí? Eso se da Más que todo Cuando sean Temas De Estafas Y todo El tema Entonces Se le dan Unas inhabilidades A esas personas Listo Miren Aquí dice Esta será Sancionada Con Miren Si el comercio O determinada Actividad mercantil Se ejerce Por una persona Inhábil Esta será Sancionada Con multas Sucesivas Listo Interpuestas Por un juez Bueno Vámonos aquí Al artículo 19 Deberes De los comerciantes Entonces Ah no Pero espérenme Un segundo Antes del Antes del 19 Mejor Vámonos Al 20 De los Actos Operaciones Y empresas Mercantiles Actos Operaciones Empresas Mercantiles Concepto Son mercantiles Para todos Los efectos Legales Entonces ¿Quiénes Son considerados Comerciantes O qué es Considerada Una actividad Mercantil Primero La adquisición De bien A título Oneroso Con destino A enajenarlos En igual forma Y la enajenación De los mismos Vuelvo a leer La adquisición De bienes A título Oneroso Entonces Explico En español La adquisición Dime Profe Señora ¿Qué es eso De título Oneroso? Ok Ya lo voy a explicar En español Entonces dice La adquisición De bienes A título Oneroso Con destino A enajenarlos Entonces Cuando yo hablo De título Oneroso Es Con el objetivo De obtener Una retribución Económica Con tal De tener Una ganancia Una platica ¿Sí? Busquemos acá Definición De oneroso Definición De oneroso De latín Tatatatatatata Graboso Por lo general Este término Suele estar asociado A gastos monetarios Excesivamente altos No, pero Esperen Oneroso Definición De oneroso Comercial Acto Que provoca Un sacrificio Para ambas partes Como ocurre En la compra-venta En cambio En un acto Gratuito Una parte Se sacrifica Mientras que Otra se beneficia como en una donación. Entonces, aquí, ¿qué estamos hablando? Que se tienen unos costos, unos gastos, y que a la final lo que yo pretendo es obtener una ganancia. Entonces, la adquisición de bienes que tiene que ver, o que mediante el cual yo hago una inversión, ¿sí? Tengo unos costos, ¿para qué? Para tener una ganancia, para tener un ingreso, con destino a enajenarlos. Enajenarlos es que venderlos. Definición de enajenación. Enajenación es transferir la posición de un bien de una persona a otra. Entonces, la adquisición de bienes, obteniendo unos costos para llegar a obtener una ganancia, una ingreso, una utilidad, con destino a venderlos, y, pues, aquí habla acerca de la venta de los mismos, ¿sí? Entonces, yo compro un bien para venderlo. Mejor dicho, cualquier acto que sea comercial de compra-venta, es lo que me está diciendo ahí. Compro un bien o adquiero un bien, sacrificando los recursos para venderlos y obtener una ganancia, ¿listo? La adquisición a título veneroso de bienes muebles, es lo mismo. Comprar bienes muebles con destino a arrendarlos, al, perdón, el arrendamiento de los mismos, el arrendamiento de toda clase de bienes para subarrendarlos y el subarrendamiento de los mismos, ¿sí? Yo compro un bien que sea bien mueble, bien mueble, ¿para qué? Para arrendarlo, para venderlo, ¿sí? Para obtener ingresos de diferentes formas con ese bien, bien sea, como les digo, para arrendamiento o para venta. El recibo de dinero en mutuo interés o garantía o sin ella para darlo en préstamo a los préstamos subsiguientes, así como dar habitualmente dinero en mutuo a interés. Aquí, esto simplemente estamos hablando de los prestamistas, ¿sí? Que sean legales o que no sean legales, que es un gota a gota para el Estado, para la ley comercial, esa persona es considerado un comerciano. Tiene un dinero, lo presta para obtener unos intereses y esos intereses van a ser sus ingresos. ¿Listo? Profe. Señora. ¿Qué pena, profe, para break? Break. A las 8, ¿les parece? Bueno, profe. Listo. La adquisición o enajenación a título oneroso de establecimiento de comercio y la prenda de arrendamiento, administración y demás operaciones análogas relacionadas con los mismos. Todo lo que sea tener un bien, perdón, un establecimiento de comercio, ¿sí? Para arrendarlo, para administrarlo. Aquí estamos hablando del establecimiento de comercio. Aquí no estamos hablando del local comercial, sino estamos hablando de tener una empresa. Ejemplo, yo tengo una panadería y esa panadería, yo pago arriendo por la panadería, pero yo pongo en arriendo, ustedes me imaginan que claramente todos habremos visto en algún momento donde dice se arrienda, no solamente se arrienda al local, sino se arrienda negocio. Entonces, cuando dicen se arrienda negocio, es que yo cobro un dinero para que esa persona me administre la panadería, ¿sí? Yo se la arriendo, yo le entrego a él unos insumos, le entrego a él unos muebles, le entrego el nombre del negocio y usted haga lo que usted tenga que hacer en su tema mercantil y a mí me paga un dinero porque yo le estoy dando todos los elementos para trabajar y le estoy poniendo el nombre del establecimiento como tal de comercio para que usted realice esa actividad. ¿Listo? La intervención como asociado en la constitución de sociedades comerciales, los actos de administración de los mismos o la negociación del título oneroso de partes de interés o cuotas de acciones. Bueno, aquí es la constitución de sociedades comerciales. O sea, cuando yo tengo una empresa. El giro de otorgamiento, aceptación, garantía o negociación de títulos, valores, así como de compra, venta, permuta, etcétera, de los mismos, ¿sí? Todo lo que son títulos, valores. Cuando yo tengo de pronto un CDT, cuando yo tengo diferentes títulos de inversión, ¿sí? Títulos, valores, de pronto, no sé, tengo una letra de cambio, tengo diferentes mecanismos en los cuales yo me dedico a transar, ¿sí? Y obtener una ganancia por ellos. Operaciones bancarias, de bolsa y demás, es entendible. Corretaje, las agencias de negocios y la representación de firmas nacionales o extranjeras. Cuando hablamos de corretaje, el corretaje es ganar o tener un ingreso por ser intermediario de algo, ¿sí? Busquemos. Definición de corretaje. Entonces, dice, en el mundo de las finanzas, el corretaje es una especie de comisión o tarifa que una profesión, perdón, que una profesional de bolsa denominado corredor aplica a una empresa o a alguna persona interesada en la inversión para prestar un servicio, ¿sí? Entonces, por ejemplo, este tema del corretaje es lo que hace una inmobiliaria. Una inmobiliaria recibe el bien de alguien, lo que pretende es mostrarlo, darlo a conocer al público, conseguir un cliente, venderlo y al venderlo, ganar una comisión. Entonces, el bien no es propio, no es de él, pero está ganando una comisión por corretaje, por tener un inmueble para la venta de otra persona, lo vende y por esa intermediación cobra una comisión. Eso es un corretaje. Chicos, son las ocho cero cero. Si les pareció, vamos a break. Les termino de explicar, les termino de explicar en diez minuticos esta partecita. Uy, es que son hartos. Bueno, les termino de explicar en unos diez minuticos esto y luego nos ponemos a hacer el taller. ¿Listo? Sí, mamá. Nos vemos a las ocho y cuarto, chicos. Buen provecho. Listo, profe. Bueno. Listo, profe. Listo, arc漬ico, Gracias. 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 Listo, chicos. Listo, chicos. Son las 8 y cuarto. Entonces, volvemos. ¿Me escuchan? Sí, profe. Listo. Muchas gracias, Andrés. Entonces, íbamos... ¿Dónde era que estábamos? Ya me perdí. Acá. Entonces, tenemos las operaciones bancarias, el corretaje que ya se les expliqué, la explotación o presentación de servicios de puertos, muelles, puentes, vías y campos de aterrizaje. Todo lo que tenga que ver con estas actividades son considerados de comercio. Empresas de seguros, empresas de transporte, empresas de fabricación, transformación, manufactura y circulación de bienes. Estas son empresas productoras, o es decir, que están en el primer eslabón de la cadena productiva, o en el primer sector de la economía. No sé si yo se los había explicado. Tenemos tres sectores. Bueno, hoy en día se consideran cuatro, pero vamos a hablar de tres. Cuando uno habla de sectores económicos, uno habla de... ¿Por qué es importante hablar de todo eso que les estoy diciendo hoy? No es por perder tiempo ni por nada de eso, sino porque es importante para hablar acerca de todo lo que es el hecho comercial. Entonces, ¿qué tenemos? Vamos a tener sectores económicos. El primer sector de la economía está dado en todo lo que son bienes y servicios, digamos, vírgenes sin ningún tipo de procesamiento industrial. ¿Sí? Y digamos que todos esos bienes y demás, pues, son modificados, ¿cierto? Son modificados y ese proceso de transformación o esa... Todo lo que es proceso de transformación, manufactura y demás, es el primer sector económico, ¿sí? Es todas las empresas que se dedican a producir y vender algo. ¿Sí? Primer sector económico. Entonces, manufactura, producción. Segundo sector económico. Todo lo que es comercialización de bienes. Compra y venta. Y venta. Entonces, todo lo que es compra y venta, estamos hablando del segundo sector de la economía. Tercer sector de la economía, servicios. Cuando yo no compro ni vendo nada, sino que simplemente presto un servicio. Y, pues, hoy en día se habla de un cuarto sector, que es el sector tecnológico, ¿sí? Pero, pues, digamos que todavía podríamos llegar a hablar de tres. ¿Listo? Las empresas de depósito de mercancía, provisiones, suministros, espectáculos públicos, empresas editoriales, empresas de obras y de construcción, empresas para el aprovechamiento y explotación, mercantil de fuerzas o recursos de la naturaleza, empresas promotoras de negocios y la compra, venta, administración, custodia o circulación de toda clase de bienes. Este también es importante. ¿Sí? Negocios, compra, venta, administración, custodia o circulación de toda clase de bienes. Empresas de construcción, reparación, compra y venta de vehículos para transporte por tierra, agua y aire y sus accesorios. Y el último, todos los demás actos y contratos regulados por la ley mercantil. Cada una de estas actividades son consideradas actos u operaciones de comercio y, pues, estaría aquí ligado con lo que estamos viendo acá. ¿Quiénes están obligados a llevar contabilidad? Todos los comerciantes. ¿Quiénes son considerados comerciantes o qué es considerado un acto de comercio? Todo lo que aquí establece el artículo 20, ¿cierto? Y ahorita nos vamos al artículo 19, que son las obligaciones de los comerciantes. Pero como ustedes tienen que hacer su taller, ¿cierto? Que ya les digo cuál es, aunque ya se los dije. Entonces, la otra clase continuamos viendo lo que es el artículo 19 y estamos en nuestra diapositiva número 4. ¿Listo? Entonces, vamos a continuar la otra clase con la diapositiva 5. ¿Quiénes no son considerados mercantiles o actos de comercio? ¿Qué no es considerado actos de comercio? ¿Sí? Que aquí estaríamos hablando del artículo 23 del código de comercio. Actos que no son mercantiles. Eso es lo que vamos a continuar viendo la otra clase. Mientras tanto, chicos, por ordenamiento de esta circular, ustedes deben realizar este taller. Entonces, dice, realice mapas conceptuales sobre. Recuerden, no necesitamos hacer uno por cada uno. O si ustedes lo creen conveniente, lo pueden hacer. Yo les sugiero hacer dos. Uno que tenga que ver. Entonces, dice, mapas conceptuales sobre los conceptos generales de la contabilidad, como lo son. Entonces, pues, digamos que un mapa conceptual para hacerle solamente la definición, pues, no lo veo muy viable. Objetivos. Pues, digamos que tenemos un objetivo general. Y varios específicos. Ustedes, pues, digamos que ya los vieron. Ya los vimos en las clases pasadas, pero bueno, lo pueden investigar. Las ramas. Entonces, podemos encontrar lo que les decía. Un mapa conceptual para la definición, objetivos y ramas. Ya la contabilidad. Y otro mapita conceptual para los diferentes usuarios. Y lo que es el marco regulatorio. Y ya. ¿Listo, chicos? Profe, el segundo mapa, o sea, de usuarios. Es que ese sí, no, estoy perdido. Para ese segundo. Ah, para usuarios. Bueno, lo que es marco regulatorio, estamos hablando, puedes hablar, dar una pequeña descripción. Si quieres dar un poquito de historia y demás, del decreto 2649 del 93. Y si quieres dar de pronto una descripción pequeña de lo que son las NIF, o sea, N-I-I-F, normas internacionales de información financiera, y las normas internacionales de contabilidad. N-I-C. ¿Listo? Estos son los tres marcos regulatorios que podríamos, o los dos marcos regulatorios que están divididos en esas tres. NIF y NIF son normas internacionales. Y el decreto 2649 que estamos hablando de la norma nacional, ¿sí? Si tú vas a hablar acerca en tu mapa conceptual de lo que es el cambio de norma nacional a norma internacional, es decir, del decreto 2649-2650, a ese es otro importante, 2650 también. Ese transformación, ese cambio, se dio a través de la ley 1314 del 2009. ¿Listo? Para que lo tengan presente, si ustedes quieren tocar el tema de transformación de norma nacional a norma internacional, y ahí estaremos hablando en el marco regulatorio. Cuando hablamos de usuarios, estamos hablando que tenemos diferentes usuarios, que son de orden interno y de orden externo, ¿sí? Entonces, usuarios de la información interna, por ejemplo, empleados, accionistas, o bueno, dueños como tal de la empresa, empleados, podemos estar hablando de la administración como tal, y cuando hablamos de usuarios externos, podemos estar hablando de clientes, proveedores, inversionistas potenciales, el Estado y el público en general. Básicamente, eso no lo digo. Es como dar una pequeña descripción. ¿Listo, chicos? Yo creería que con 40 minutos es más que suficiente. Si terminan antes, me dicen para continuar con la clase, y pues nada, chicos, no es más. Entonces, yo voy a estar acá conectado, voy a estar acá, no sé si con la cámara prendida, pronto la apago, pero aquí voy a estar presente. ¿Listo? ¿Profe? Profe, una pregunta. Sí, yo no. Ah, bueno, Diana, dale. Gracias. Eh, qué bien. Profe, ¿está bien se saca con la diversidad? Dime. Ese compañerismo. Ese compañerismo también. Profe, ¿hay que subir esto, André? Déjame, ya pregunto, ¿listo? Yo ya pregunto y mientras tanto ustedes hacen el taller y ya les confirmo sobre eso que me estaban pidiendo puntualmente ustedes. ¿Listo? Listo, profe, vale. Entonces, vamos a ir haciéndolo. ¿Lo puedo realizar a mano o lo tengo que hacer directamente en el Word? Eh, si lo quieres hacer a mano, lo haces a mano bien presentadito, bien bonito y, pues, le tomas una foto. Sí, señor Pez. Bueno. Profe, mi pregunta era si este tico no se mete porque cambiaron así, digamos, la metodología de estudio y todo. Ah, ok. No, pues, simplemente, digamos, que nos dieron como tal esa circular y nos dijeron que se iban a realizar esos cambios. Me dice no. Pero no, o sea, no es por ningún tema en especial, por, digamos, estudiantes ausentes, falta de notas. No, no, no. No, no, no. El tema de ausencias de los estudiantes, digamos que eso es lo que permite es que si de pronto cierren grupitos o se reacomoden grupos. Sí, eso, digamos, que es lo que permite cuando hay mucha ausencia en un grupo de estudiantes. Pero como tal, la metodología no, no cambia por nada de eso. No, no sé, la verdad, el cambio por qué habrá sido. Nada, profe, lo decía porque, pues, tras de que las clases son como cortas, siento que, digamos, hacer talleres en medio de las clases también acorta el proceso de aprendizaje, digamos, directamente con usted. Entonces, pues, no me parece tan bueno como lo veníamos haciendo, que practicábamos y demás y salía más productivo. Sí, claro, pues nosotros, si ustedes siempre se acuerdan, nosotros siempre en nuestras clases hemos hecho transacciones, estados financieros, estados resultados, balances de prueba, de todo. Cuando decimos nómina, decimos liquidaciones, contabilizaciones, bueno, tantas cosas. Pero, pues, bueno, pues, digamos que son las políticas hay que... Porque prácticamente no la vamos a pasar en los PDFs leyéndolos y hacer solamente una actividad y ya, chao. Sí, claro, no, pero igual lo que les digo, o sea, yo voy a tratar de correr para darles, como siempre, o sea, la teoría, que digamos que, pues, digamos que es necesaria, obviamente, es importante. Pero, pues, como yo siempre les he dicho, la práctica para mí es lo fundamental más que cualquier otra cosa. Entonces, pues, la idea es eso, correr mucho, ojalá lograr de pronto desarrollar, no en las seis clases esto, sino desarrollarlo, ojalá en unas cuatro clases. Entonces, ojalá si lo lográramos y contando este tipo de talleres y demás, cosa que pudiéramos tener, aunque sea una o dos clasecitas de la otra semana, o sea, de pronto miércoles y viernes, ojalá, para continuar practicando con todo lo que son talleres. Ojalá que entre miércoles y viernes lográramos hacer otro taller completo, como le hicimos la clase pasada, de todo lo que es nómina, constitución de empresa, cardex, creo que ahí se le metimos cardex, ¿cierto? Entonces, sí, cardex, liquidaciones de nómina, bueno, todo, estados financieros, balance de prueba, transacciones, causaciones. Vamos a ver, vamos a ver si lo logramos. ¿Pruéveme hace un favor? ¿Señora? Me puede enviar la invitación para el módulo 6, es que me llegó con mi correo personal. Ok, claro, sí señora. Entonces, ya un momento. ¿Puedes colocar nuevamente lo de los mapas consultuales? Si no, es así como el módulo. Ah, ok, que le escopí, no sé ni que le escopí. Ah, sí, le escopí el enlace. La persona que me preguntó, creo que fue Verónica, mira, ahí te compartí el enlace para que te puedas unir. Y ya te regalo, y esto es lo que dice el taller. ¿Listo? Ahí se los compartí en el chat. Probe, pero ese es del 5, necesito el del 6. ¿Ese es del 5? Sí, señor. Ay, sí, qué pena. MG4M6. Copiar. Listo. Listo, ahora sí. Listo,алсяlic. Listo, ahora sí. Lo digo es el 6 o 11. Listo, ahora sí. Gracias. 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 ¿Profe? sí, señora? profe, ¿me puedes repetir cuál es el segundo? ¿te puedo repetir tú, perdóname? ¿cuál es el segundo mapa conceptual? ah, ok. el segundo mapa conceptual lo podemos hacer sobre lo que son los usuarios de la información contable y el marco regulatorio, es decir, las normas internacionales y las normas nacionales. Normas internacionales y normas. Normas nacionales, puedes citar el decreto 2649-2650 del 93 y puedes citar las NIF y las NIC. Y si vas a hablar acerca de él, puedes colocar una partecita, un apartado pequeño sobre la convergencia de normas internacionales que estaríamos hablando de la Ley 13.14 del 2009. Ley 13.14 del 2009, ¿verdad? Sí, señora. Listo, profe, muchísimas gracias. Bueno, a ti. Gracias. 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 Puedes colocar tributaria. Puedes colocar tributaria. Que es todo lo que tiene que ver con impuestos. Puedes colocar la contabilidad pública. También es muy importante. Y lo que son las finanzas como tal. Gracias. 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 Profe. Señora. Finalmente si lo enviamos a algún lado. No me han respondido de Anita. Pero guardenlo por ahora. Guardenlo ahí. Yo creería que vamos a tener que hacer un 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 drive con cada uno de los módulos. Es decir un drive general en donde se tenga pues ese tipo de evidencias y luego vamos a tener pues módulo 6 y tendremos las evidencias del módulo 6 y así hasta el 10. Ah bueno. Listo. Sin embargo pues el miércoles les confirmo eso y la otra pregunta que me hizo creo que fue Jenny o Angie. Sí profe a ver si nos puedes enviar pues el formato que te enviaron para ver si podemos adelantar las actividades con eso nos queda más tiempo para realizar las clases y que tengamos buen tiempo para que nos explique todos los temas. Listo listo dale claro que sí aunque pues digamos que pues por por normatividad no sé no yo no puedo dejarles trabajo así ya si ustedes de pronto quisieran adelantarlo sería diferente pero pues digamos que yo no podría darles dejarles ese trabajo para la casa pero bueno vamos a ver ahí lo vamos manejar. Sí claro ahí sí ya sería iniciativa de ustedes para yo poderles explicar más la parte práctica que es lo importante pues lo más importante. Eh profe que tengo una pregunta eh en las ramas de la contabilidad también estaría auditoría? Sí 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 señora sí puedes manejarlo con auditoría se llama radiosería fiscal. Bueno listo chicos pues no siendo más eh les doy la cara me despido chicos pues nada no siendo más les deseo una muy buena noche a todos que descansen bendiciones y ahí estaremos entonces en contacto cualquier cosita que necesiten duda pregunta y tiene mi número lo que necesiten con mucho gusto. Gracias, gracias. Buenas noches a todos. Muy gracias por la clase. Buenas noches a todos. Hasta mañana. Y tres minutos. No, 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 no.